Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes por acudir, bueno, por seguir esta sesión informativa que como muchos de vosotros sabréis y otros quizá no, pues forma parte un poco de nuestro plan de acción como oficina del programa Europa Creativa. Ya sabéis que solemos convocar o organizar sesiones informativas atendiendo un poco a las diferentes convocatorias que va publicando la comisión. Efectivamente hoy nos convoca la de proyectos de cooperación que como ya sabéis y si no os lo decimos es la línea del programa que tiene más impacto y que moviliza más actores culturales y más presupuesto, hay que decirlo así. Como en ocasiones anteriores vamos a intentar dar cobertura, hemos visto que, bueno, el impacto ha sido muy satisfactorio, o sea, os agradecemos ya de antemano el interés que ha despertado a la vista del número de inscritos. Intentamos dar cobertura por una parte a los que no tienen una, no tenéis mucha idea de lo que va este programa, pero por otra a los que ya sí que conocéis un poco los entresijos de este tipo de convocatorias y ya demandáis una, digamos, una información más concreta y más pormonorizada. Ahora, como luego ya Carolina explicará un poco cuál es la dinámica de la sesión informativa, pero básicamente va a haber una pequeña presentación de la que me voy a encargar yo. Luego va a haber una sesión práctica que se va a encargar precisamente Carolina de cuáles son las preguntas más frecuentes, un poco cómo abordar esta experiencia, porque realmente lo de participar de este tipo de programas, concretamente Europa Creativa, es toda una experiencia en el sentido de que desde que se inicia hasta que se termina la visión de las cosas va cambiando, entre otras cosas por el contacto con las realidades de los otros socios y luego una versión ya más práctica que la hará Isabel y que se abordará directamente el formulario, las prioridades, en fin, cómo entrar ya en materia. Al final de cada una de las sesiones habrá un turno de preguntas y como ya es tradición en nuestras jornadas, lo sabéis, todo esto lo queremos aterrizar con un caso práctico. Es decir, que toda la parte teórica la vamos a encarnar con un caso práctico de éxito, aunque no tiene por qué ser siempre exitoso, porque la experiencia, digamos, que es legítima por sí misma, pero bueno, sí que nos parece bien como este final del camino con un proyecto seleccionado, que es el de Francisco Buendía, Fran, al que conocemos bien y que tiene no solo este proyecto que nos convocó hoy, sino un proyecto anterior en otra línea, de la que también haremos nuestra jornada y jornada, que es Europa Creativa, insisto, que es el programa de la Comisión Europea, que especificó para impulsar y fortalecer los sectores culturales y creativos. Ya sabéis que la cultura es, digamos, una competencia de cada país y en cada país, además, tenemos la competencia en España a través de las comunidades autónomas, pero la Comisión armoniza un poco todo lo que es el ámbito de la cultura en estos diferentes países. Siempre decimos que si la cultura en Asturias no es lo mismo, la gestión cultural no es lo mismo en Asturias que en Andalucía, pues lógicamente es completamente diferente desde Andalucía hasta Laponia, pero la Comisión se encarga un poco de eso, de la salvaguarda y el desarrollo de esta diversidad cultural y lingüística. Hoy no nos convoca una de las líneas que hablaremos en su momento, que es la línea de circulación de obras literarias, pero siempre ponemos como ejemplo que la Constitución española recoge las lenguas cooficiales. Bueno, pues esa diversidad lingüística que recoge la Constitución hace que las lenguas cooficiales españolas sean elegibles en el ámbito de esa línea que, insisto, se llama circulación de obras literarias, que se convocará posiblemente en entiembre y que haremos una jornada específica para ella. Y luego, por supuesto, el incremento del potencial económico de las ICCs. Entonces, escuchamos cada día cómo la cultura es un motor económico, que de facto lo es, y esto hay que ponerlo, hay que valorizarlo. Sabéis muy bien, o si no os lo decimos, que el programa Europa Creativa desde el 2013 se fusionó, desde el punto de vista puramente operativo, con el programa media. Entonces, tenemos, bajo el paraguas de Europa Creativa, está el programa, el subprograma, llamamos subprograma, no tenemos ningún prejuicio en emplear el prefijo sub, el subprograma cultura, que somos nosotros, que estamos integrados, habrá otro día porque enseñaré a posteriori, en el Ministerio de Cultura, a partir de ayer, éramos cultura y deporte, pero como sabéis bien, a partir de ayer somos otra vez cultura, el tema del deporte ha pasado a educación, y nuestros colegas de la programa media. El programa media, en los países grandes, tenía anteriormente, en el periodo anterior, unas oficinas que en aquel momento se llamaban antenas, Alemania, Italia, Francia, en su momento el Reino Unido, y actualmente esas oficinas se han convertido en parte del programa de Europa Creativa. Es decir, que el programa de Europa Creativa es el subprograma cultura y el subprograma media. Y en el caso de España, el subprograma media tiene cuatro oficinas en diferentes territorios. Media desde que España, la cobertura a todo el país, Andalucía, Cataluña y el País Vasco. ¿Cómo se hace el desglose presupuestario? Ya sabéis que ahí son decisiones políticas. Bueno, pues ese 100% de los 2.400 millones, que he dicho ya en reiteradas ocasiones, es que la única ventaja de la pandemia es que el presupuesto que se manejaba inicialmente, que eran 1.800 millones, a la vista de cómo había sufrido el tejido cultural, se decidió, decisión política, incrementarlo casi al 50%, no es el total, 20 o 50%, pero se incrementó hasta 2.400 millones. Es de ahí que nosotros, para el periodo 21-27, que es el periodo en el que estamos actualmente, contamos con un presupuesto de 2.400 millones para todo el periodo y todos los países. ¿Y cómo lo vamos a desglosar? Pues el 58% va a ir para el programa media, el 33% va a ir para nosotros, el programa cultura, y el 9% para un capítulo intersectorial, que luego veremos qué concierne tanto a cultura como a media, y que tiene unas ayudas específicas de las que Melbos también ha sido beneficiario, o sea que también podría hablar y habló en su momento. Luego cubre también otras acciones horizontales, que son los premios europeos, ya sabéis que hay un premio europeo de música, un premio europeo de literatura, un premio europeo de arquitectura, cuya organización está basada en Barcelona, y que gestiona este premio, la Fundación Misma de Rau, y luego el sello de patrimonio. Y luego hay acciones sectoriales, muy deprisa, porque esto sí que me interesa transmitiros un poco la idea de que hay ciertos sectores que se han movilizado, yo creo que de una manera bastante eficaz, y han hecho llegar a la comisión que este sector de referencia tiene una relevancia importante, porque moviliza un gran número de actores culturales y porque mueve mucho dinero. La comisión, entendemos que es sensible a esto, hace convocatorias específicas para estos sectores. Uno es el de Music Moves Europe, ya os adelanto que tenemos una jornada específica ya convocada para esta convocatoria, y otro en el mundo de las artes escénicas que se llama Perform Europe, que efectivamente es también para este sector. ¿Qué hace normalmente la comisión? Externaliza el servicio a consorcios potentes y que normalmente tienen cierta capacidad de gestión y cierta capacidad y cierta musculación, para que sean ellos los que de una manera como espejo, es decir, gestionen todo el proceso de convocatorias, de justificación, de formularios, es decir, que hagan un poco el papel de lo que viene haciendo hasta ahora la agencia, pero a través de estos dos. Y luego algo muy, 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 lo hemos puesto en un cuadradito rojo, que es el tema de que muchos de vosotros, nosotros siempre decimos que contamos, intentamos dramatizar, intentamos hacer fácil todo el proceso para que os animéis y os alentamos a que os presentéis en forma recreativa, pero muchos de vosotros veis que no queréis simplemente o que no podéis y que lo que queréis es simplemente ir a un organismo que os puede recibir o recibir a un artista o hacer una residencia. Bueno, pues para este tipo de movilidades y residencias la comisión convocó en su momento una pilot, una ayuda, una convocatoria piloto que en su momento se llamó E-Fortunus y que visto el éxito y el impacto lo ha convertido en una convocatoria fija que se llama Culture Motion. ¿De acuerdo? El E-Fortunus era sectorial, a veces para traducción, a veces para las técnicas, a veces para las artes visuales y actualmente ya es todos los sectores conjuntos para esta convocatoria, a través, perdón, de esta convocatoria específica. Aplica lo mismo que hizo anteriormente, que es que se externaliza ese servicio y desde el inicio, desde el I-Fortunus, el organismo encargado de la gestión de esta ayuda es el Viete Institut de Bruselas que actualmente sigue siendo. Os digo que la semana que viene, el martes, si no recuerdo mal, ya lo confirmarán mis compañeras, tenemos ya una jornada específica para esta convocatoria que tiene tanto, insisto, tanto impacto y que efectivamente va a asistir la representante de la comisión, porque efectivamente quien pone la polis y la política es la comisión y una representante del Instituto Cervantes de Bruselas, que tenemos la fortuna de que habla español, aunque lo haremos también, tenemos traducción simultánea, pero que es una persona que trabaja en el Instituto Goethe de Bruselas y que nos contará todo el operativo y cuál es lo que hay que hacer para participar. Como os he dicho, todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural es patrimonio de su programa cultura, es decir, de nosotros, y todo lo que tiene que ver con el cine y el audiovisual es competencia de media. Simplemente deciros que hay algo muy habitual que está pasando, hay algunos que estarán hoy aquí, y quizá hay que me hayan escuchado ayer hablar y lamento la reiteración, pero bueno, es necesario ponerlo también en evidencia, que proyectos de artes escénicas o proyectos de otros sectores que tienen un audiovisual son proyectos culturales. Ponía el ejemplo ayer y se me ocurrió al hilo de la charla y creo que es oportuno, la película de Bing Bender sobre Pina Baus, eso por supuesto es un proyecto de media, es una película, es un cortometraje, es un audiovisual, competencia de media, pero las performance y las obras que producía y que hacía Pina Baus, que a muchas de ellas tenía un audiovisual, es arte contemporánea, con un audiovisual detrás, pero sería competencia del programa, del subprograma de ella. Y luego, como os había dicho, como si recordáis, había los tres capítulos, media, cultura y el intersectorial, y el intersectorial tiene estas convocatorias, que es Laboratorio de Innovación Creativa y Apoyo a los Medios de Comunicación, a la Federación Mediántica. La comisión está muy inquieta a través de cómo se comunica, bueno, no solamente la cultura, sino otros temas, con el tema de las fake news, y convoca estas ayudas específicas que, insisto, daríamos asesoría y apoyo técnico a las dos oficinas. De hecho, cuando organizamos jornadas informativas, estamos representantes de cultura y de media. Como os había adelantado, aquí está un poco el mapa fijo de quiénes somos el programa Europa Creativa España, tiene un órgano, somos un proyecto, lo decimos siempre cuando decimos que solemos hacer este tipo de presentaciones, que estas presentaciones intentamos, como decía anteriormente, desdramatizar y hacer, bueno, pues que sea friendly user, que sea amistoso todo el proceso de cumplimentación de un formulario, siempre decimos que nosotros, nosotros hacemos exactamente el mismo proceso que hacéis vosotros. Tenemos un pick number, nos damos de alta en el mismo top, en el mismo portal de participación, tenemos un coordinador, que es nuestro subdirector, y tenemos unos socios, y estos socios son, como os había dicho anteriormente, las cuatro oficinas. Es decir, que la oficina Europa Creativa España tiene un socio, que somos, perdón por la inmodestia, pero que nosotros hacemos una cobertura de todo el territorio nacional, el subprograma Cultura, como os había adelantado, que estamos en el Ministerio de Cultura, habría que quitar ahora la parte de deporte, la oficina media de España, que es una fundación cuyo presidente, por cierto, es el director general del ICA, o la directora general del ICA, según los estatutos de la fundación, oficina media Cataluña, oficina media Andalucía y oficina media OCDE. Vuelvo a poner el mismo ejemplo, no por ponerme pesado, deja de ser menos esa información, no hay que dejarla pasar, un proyecto en Tarragona de artes visuales seríamos nosotros los competentes en darles apoyo en caso de que lo solicites, ya sabéis que esto es libre, lo podéis hacer solos, podéis contar con nuestro apoyo, pero sería nuestra competencia. Un proyecto de un audiovisual en Tarragona sería competencia de media, de esa Cataluña. Un proyecto de artes escénicas en Granada sería competencia nuestra, y un proyecto de un cortometraje sería competencia de nuestra colega de media Andalucía. Básicamente era esta la idea. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo que estamos haciendo. Hoy, visto el Target Group, visto los que estáis apuntados, como os decía al inicio, vamos a intentar dar cobertura. Desde esta introducción que es un poco la ABC, una información y una comunicación más global, para luego entrar ya en detalles, porque muchos de vosotros ya lo solicitan. Somos un organismo público, por lo tanto, no podemos tener income, no podemos tener ingresos, todo esto es gratuito, ayudamos a la búsqueda de socios. Si tenemos ocasión, alguna de mis compañeras, luego podríamos bucear o si no lo harán directamente a través de sus PowerPoints por nuestra web. Organizamos actividades de información, capacitación y mentoring. Ayer hablaba, creo que está Gisela entre nosotros, que por qué no hacíamos pitching, que lo hemos hecho a veces con el programa media, y luego asistimos a todos los eventos que nos convocan. Ya sabéis que nuestra subdirección, que es la subdirección de cooperación cultural con las comunidades autónomas, organiza lo de cultura y ruralidades, cultura y ciudadanía, siempre estamos ahí, y en todos los eventos que tengan alguna capilaridad o que tengamos algún interés común. Ahora ya entramos en materia, ya entramos en lo que es propiamente las preguntas y cómo se inicia ese proceso, y paso la palabra a Carolina, que se va a encargar, como os he dicho, de esta parte. Esta sección, la idea es presentaros un poco, bueno, cuáles son las preguntas habituales que nos hacemos y, bueno, que recibimos sobre todo de los que nos consultan porque están interesados en esta convocatoria. Yo voy a abordar todo este primer bloque de preguntas y el resto de preguntas que tienen más que ver con el proceso de solicitud y un poco con la implementación del proyecto, porque a algunos también os inquieta esa parte, a esas otras preguntas de la fase 2 y 3 irá respondiendo después mi compañera Isabel con sus explicaciones. Entonces, vamos a ver en qué consiste esta línea de proyectos de cooperación europea, qué tipo de actividades se pueden financiar, quién las puede solicitar, cuál es exactamente la definición del partner tag y cómo se entiende en esta convocatoria, qué otros tipos de colaboración existen, recomendaciones para el punto de partida sobre cómo empezar a abordar y cómo estructurar bien una propuesta, dónde puedo inspirarme, dónde podréis encontrar proyectos que vayan un poco en la línea de lo que vosotros queréis proponer y cómo se evalúan las propuestas. Bien, ah, bueno, se me ha olvidado comentar que tendremos dos bloques de preguntas. Habrán, se iniciarán las preguntas después de que acabe mi compañera Isabel para toda esta parte en la que vamos a explicar los requisitos y el proceso. Después habrá otro turno de preguntas tras el caso práctico y pediros simplemente que las hagáis en la sección de preguntas y respuestas. Tendréis también la opción de levantar la mano para hacer las preguntas a viva voz y os daremos paso si lo preferís así. Bien, ¿en qué consisten estas ayudas de proyectos de cooperación? Han de ser proyectos transnacionales en el ámbito cultural y creativo que estén diseñados e implementados de manera consensuada por varias organizaciones que tienen que ser de diferentes países participantes. Se trata de coproducir, cooperar, experimentar, innovar, fomentar, por supuesto, la movilidad y compartir conocimiento. Es importante también mejorar el acceso a las obras culturas europeas, a los contenidos también y promover esa innovación y creatividad. Y, por supuesto, los proyectos se pueden centrar en un solo sector o ser multidisciplinares. Tenemos ahora mismo dos categorías y los que conocéis de antes esta convocatoria os daréis cuenta de que este año solo tenemos dos categorías. Por un lado está la pequeña escala, que está pensada sobre todo para esas, especialmente dirigida a las pequeñas organizaciones de base para ayudarles a su desarrollo, a que tengan un mejor acceso a la financiación, a que puedan desarrollar actividades internacionalmente, hacer acciones innovadoras, trabajar con nuevos partenariados, etc. En este caso, el número mínimo de socio es de tres organizaciones, de tres países diferentes. Ahora vamos a ver cuáles. La subvención máxima de la Unión Europea es de 200.000 euros y esto supone que te cubre el 80% de los costes totales elegibles de la propuesta. Bien, la segunda categoría o topic, porque cuando vayáis a la plataforma de Funding and Tenders veréis así, que se organiza por esos dos topic o categorías, es la escala media. En este caso vais a necesitar un mínimo de cinco socios de cinco países diferentes, la ayuda máxima es de un millón de euros y la financiación cubre hasta el 70%. En los dos casos no hay una duración mínima de los proyectos, aunque tenéis que pensar en que luego hay que justificar el impacto de sus actividades y de sus resultados y si hay una duración máxima de 48 meses. Tiene dos objetivos, de los cuales solo hay que elegir uno. Estamos hablando, si veis, objetivos más generales, ¿no? Uno, bueno, y en este caso no ha cambiado respecto a años anteriores, que tiene que ver con promover, impulsar la circulación y la creación de obras y contenidos europeos de sus artistas y de sus profesionales. Y el siguiente relacionado con la innovación tiene que ver con mejorar la capacidad de nuestras industrias culturales y creativas y de nuestros profesionales para desarrollarse, innovar, para que se genere empleo y crecimiento, etc. Como decía, solo se puede elegir un objetivo de estos dos, aunque vosotros consideréis que vuestro proyecto cubre los dos de cara a la solicitud, hay que centrarse en uno de ellos, el más importante, el que creáis que se va a justificar mejor y a partir de ahí explicarlo en la propuesta. Hay, como en convocatorias anteriores, también seis prioridades, de las cuales hay que elegir al menos una y máximo dos. Las cinco primeras son las mismas, solo que hemos añadido en rojo algunas cuestiones que son nuevas y han introducido como nuevos componentes que hay que tener también en cuenta. Y la sexta es la anual, la que cambia anualmente. En cuanto al desarrollo de audiencias, se trata, por un lado, como ya sabréis probablemente, no solo de incrementar y de diversificar esas audiencias, sino también mejorar su acceso, la participación activa, el engagement. Y ahora lo que se ha incluido, esto que marcó en rojo, es que también buscan que cuando se hacen actividades en un país se procure traer contenido, traer artistas y profesionales también de otros países que no sean solo el país en el que tú, donde tú realizas la actividad. La siguiente que tiene que ver con la inclusión social va en la línea de promover sociedades más resilientes y esto pasa, lógicamente, por impulsar la inclusión social y poner un foco especial en todos aquellos grupos que están en riesgo de exclusión, por temas de discapacidades, de minorías, por cuestiones de género, por temas de exclusión geográfica, social, etc. Además, lo que se añade ahora es que también hay que tener en cuenta el importante papel de la cultura en cuestiones de salud, especialmente salud mental y también de bienestar. El tercero, relacionado con la sostenibilidad, y va en la línea del Pacto Verde Europeo y de la nueva Baja Osa Europea, que seguramente habéis oído hablar algo de ella, que es la que introduce una dimensión cultural al Pacto Verde Europeo para crear entornos más bellos, más inclusivos, más resilientes, más sostenibles. Aquí se trata de co-crear, adoptar, difundir buenas prácticas en materia de sostenibilidad medioambiental y también concienciar y comunicar bien sobre estas cuestiones. La que tiene que ver con la digitalización va en la línea de saber responder al reto digital, a la transición digital. Y en concreto, y esto es algo nuevo, más bien que lo ponen explícitamente, quieren enfatizar en que hay que aprovechar las oportunidades y los desafíos de las tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial, el blockchain y sus derivados como los NFTs, el Big Data, etc. La quinta tiene que ver con la dimensión internacional. Y es importante entenderlo bien, porque no se trata meramente de que tu proyecto tenga una dimensión internacional, porque a ser proyectos de cooperación, todos la tienen en ese sentido. Esta prioridad se refiere a el desarrollo de las capacidades de esas organizaciones, especialmente de las más pequeñas, para que puedan operar internacionalmente, compartir conocimiento entre ellas. Y un componente que han añadido ahora es que además habría que abordar la contribución a el desarrollo de las relaciones culturales internacionales y también a la estrategia global de la Unión Europea para las relaciones internacionales a través de la cultura. Como sabéis, por ejemplo, uno de sus objetivos es fomentar la paz y luchar contra la radicalización y la desinformación a través del diálogo intercultural. Ese es uno de los grandes valores de la diplomacia cultural. Bien, el sexto, que es el anual, el que cambia este año, se trata de apoyar a los sectores culturales y creativos ucranianos y a sus profesionales para dar respuesta y apoyarles ante la situación actual de la guerra de agresión en Ucrania y sus efectos devastadores sobre su patrimonio cultural, sobre sus organizaciones culturales, los profesionales, por supuesto también de los civiles, sus problemas de acceso a la cultura, problemas de movilidad, etc. Se trata de ayudarles a que puedan, en la medida de lo posible, a continuar con sus actividades culturales, ayudarles a adaptarse y también prepararse para la recuperación tras la guerra. Bien, en cuanto a prioridades transversales, están estructuradas en dos grandes bloques y se trata de que sigamos avanzando en temas de sostenibilidad y de inclusión. Estas prioridades son obligatorias, independientemente del objetivo que tú escojas, de los que os he mostrado antes y independientemente de esas prioridades específicas o de el tema en el que tú centres tu proyecto. Hay que abordarlas sí o sí. Una tiene que ver con el equilibrio de género, la inclusión y la accesibilidad, pues como decía, procurar dar acceso a todos los grupos y audiencias, pensando también especialmente en los grupos en riesgo de exclusión, pensar también en temas de igualdad de género, perspectiva de género, promover el diálogo cultural. Y la segunda, que tiene que ver con lo que llaman el greening, que podríamos traducir como la transformación ecológica, la línea, como os decía, del Pacto Verde Europeo. Aquí la idea es buscar prácticas más sostenibles que minimicen ese impacto medioambiental y también implica realizar acciones de concienciación, formación, comunicación, pensar en sinergias y también en innovar en este sentido. Bueno, consejos generales, porque esto nos lo preguntáis mucho, ¿no? ¿Cómo puedo abordar esto para que sea bien evaluado? Lo primero es que hay que tener en cuenta que te afecta desde la fase del diseño hasta la fase de implementación y de evaluación final del proyecto, que tienes que contar con unas estrategias específicas y aplicarlas tanto a la gestión como, de alguna manera, a los contenidos que trates y también a la implementación del proyecto. No se trata, o sea, no es suficiente con, digamos, incluir buenos propósitos de una manera más abstracta a la propuesta, sino que se tiene que traducir en medidas concretas que, de alguna manera, se tienen que reflejar en los paquetes de trabajo también y que tienen que ser lógicas y coherentes dentro del contexto en el que vas a desarrollar tu proyecto. Veréis que, aunque estas prioridades transversales no son nuevas, las tenemos desde el inicio del nuevo periodo que empezó en el 21, sí que ahora en la convocatoria incluyen muchos más ejemplos, ejemplos prácticos, por ejemplo, de qué actividades en concreto, qué acciones en concreto puedes tomar para abordar estas cuestiones, ¿no? En cuanto a género e inclusión, pues, por ejemplo, es adoptar una perspectiva de género y de no discriminación de manera siempre transversal, asegurar esa igualdad de género, de acceso y de participación, no solo para las audiencias, sino también para los artistas y otros profesionales en todas las actividades, pensando siempre en esos grupos de grupos infrarrepresentados, como decíamos antes, pensar en cuestiones también a nivel interno, como de diversidad, de equiparación de salarios, conciliación, familia-trabajo, igualdad de oportunidades a nivel profesional. Y luego, en cuanto a temas de sostenibilidad, pues, se trata también de eso, de conciliar la sostenibilidad medioambiental con una adecuada movilidad a la hora de, bueno, de desplazar a los artistas y profesionales y de realizar actividades, ¿no? Entonces, aquí nos dan una serie de ejemplos, pues, pensar, no se trata de evitar los encuentros físicos, pero sí a lo mejor limitarlos y pensar en un buen equilibrio con otros que se puedan desarrollar de manera online, sin que ello afecte, pues, a la consecución de los objetivos esperados, monitorizar también la evaluación de las prácticas sostenibles a lo largo de todo el ciclo del proyecto, recopilar información sobre la huella de carbono, de todas las acciones de tu proyecto, para que, además, puedas ir corrigiendo y disminuirlo y luego pensar en una movilidad sostenible, como decíamos antes, ver cómo se pueden reducir los viajes, utilizar transportes más ecológicos, pues, desde el transporte público, vehículos ecológicos, evitar el uso del avión para desplazamientos de menos de 600 kilómetros, si eso es posible, pensar también en la gestión de residuos, en la medida de lo posible, pues, utilizar materiales reciclados y, si no, al menos, que sean reciclables, etcétera, ¿no? Aquí os dejo, porque lo mencionan en la guía y os lo quería mostrar un poquito mejor, como dos documentos de referencia que dan, ¿no? Por un lado, cuál es la estrategia de la Comisión Europea en cuestiones de género, que se aplicará hasta 2025, que tiene que ver con lo que comentaba antes, de promover la igualdad de oportunidades, eliminar la brecha salarial, etcétera. Y también se mencionan algunos recursos del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, aquí os dejo varios enlaces, en la cual se mencionan los toolkits y, en concreto, están de la evaluación del impacto de género, que se aborda un poco desde el plano teórico, pero sí es verdad que es muy útil porque te explica todas las fases, todas las cuestiones que tienes que tener en cuenta y luego también incluye toda una serie, o sea, para la parte práctica, pues de buenas prácticas pensados por países, ¿no? Y luego, en cuanto al estudio de Greening, de, bueno, pensando en ese desarrollo sostenible, aquí tenéis todos los informes que han salido de ese estudio y el que os dejamos marcado y en negrita es el que incluye los casos de buenas prácticas, donde, por ejemplo, podéis encontrar buenas prácticas para proyectos, acciones o herramientas para el cálculo de la huella de carbono. Aquí os dejamos, por ejemplo, solo un ejemplo, el Creative Green Tool, pero hay muchos más. Esta, además, es desarrollada por Julius Bicycle y, bueno, es gratuita y la podéis usar para cualquier sector cultural. En cuanto a qué cuestiones o qué actividades se pueden hacer y cuáles no, que esto no os lo preguntáis mucho. Es importante que tengan una dimensión y un valor añadido europeo y, bueno, pensar siempre en que no pueden ser proyectos que se desarrollen solo a un nivel local o regional o de una sola nacionalidad. Por eso decía siempre que hay que diseñar, co-crear e implementarlo de manera conjunta. Pues, por ejemplo, residencias artísticas, co-creación y coproducción de exposiciones, de espectáculos artísticos, desarrollar en común nuevas herramientas, pensar y compartir en buenas prácticas, etcétera. Pero siempre tiene que haber esa cooperación internacional y que eso se desarrolle de manera consensuada y que haya esa aportación y ese valor añadido europeo. También pensar estratégicamente en esos socios. Bueno, entidades, ¿quiénes se pueden presentar? Pues, aquellas que tengan siempre entidad legal, públicas o privadas con o sin ánimo de lucro. Los autónomos son elegibles siempre y cuando luego puedan demostrar que tienen esa capacidad de técnica financiera de recursos para desarrollar las actividades y lograr los objetivos que proponen, que estén en alguno de los países participantes del programa, que la organización esté registrada con un número PIC, ese partenario de un mínimo europeo según las categorías como hemos visto. Solo al líder se le pide esa trayectoria legal, esa asistencia mínima de dos años desde la fecha límite de presentación de solicitudes. La capacidad financiera se evalúa después, posteriormente y además desde 2021 esta convocatoria está abierta a otras organizaciones que no sean exclusivamente de los sectores culturales y creativos pero los proyectos sí que tienen que ser de este sector. Vale. Bien, si veis en esta diapositiva aquí tenéis el enlace al listado actualizado de los países participantes porque además de los 27 estados miembros hay otros, creo que son en total 40, los tenéis aquí de las últimas incorporaciones pues ha sido por ejemplo Túnez de Armenia, Ucrania como Vista me participa, los que aún no han firmado acuerdo pues si no lo firman en el momento del gran agreement es decir, cuando se te apruebe ya el proyecto no serían socios elegibles y por ejemplo Turquía ha iniciado las negociaciones pero tendremos que esperar a ver si llegan a tiempo. Bien, vamos a ver la definición de socio. ¿Qué se considera como partner? Y aquí es mejor utilizar el término en inglés porque a veces cuando lo traducimos al español podemos introducir otros matices que no son los que técnicamente están aquí contemplados. El partner al igual que el líder tiene que tener una entidad legal que tenga un rol específico y relevante en el proyecto es decir, también que sea un socio estratégico que tú puedas demostrar que es el adecuado para lograr los objetivos y los resultados esperados al que tú le tienes que asignar unas tareas específicas que sea de un país elegible y por supuesto como decía que aporte ese valor añadido europeo como digo siempre que no sea como un socio instrumental que por ejemplo simplemente se va a limitar a dejarte un espacio para que tú desarrolles tus actividades allí en otro país tiene como digo tiene que aportar algo más y tener una lógica porque si yo quiero lograr estos objetivos y necesito hacer este tipo de actividades porque este socio es el hedonio contribuye a la cofinanciación pero puede ser por ejemplo solo con recursos humanos si se trata de una entidad pequeña porque eso no se considera gastos en especie si ese socio puede aportar pues unos cuantos empleados de su organización por su experiencia para desarrollar esas actividades también puede ser válido pero también puede por supuesto aportar otro tipo de recursos técnicos o económicos pagando directamente costes de las actividades ¿no? el socio tiene derecho a recibir parte de la subvención europea a través del coordinador el coordinador recibe la subvención y después se encarga de repartirlo en cuanto a la búsqueda de socios tenemos varias varias herramientas por un lado en nuestra página web publicamos lo que nos llega de Europa y de otros países participantes aquí veis una actualización de nuestra web veis que podéis buscar por convocatoria por área cultural por país y también en la web podéis rellenar la ficha técnica en inglés que nosotros enviaremos a las oficinas europeas para que ellos a su vez se encarguen de difundirlas pues en los canales que tengan unos lo hacen en su web otros hacen una mailing list o lo ponen en su newsletter depende de cada país ¿no? bien también tenemos en el portal funding and tenders una sección una vez que se abre la convocatoria a diferencia de lo que encontraréis en nuestra página web porque nosotros empezamos ya a publicar esas muestras de interés ¿no? incluso antes de que se abra la convocatoria aquí no aquí hay que esperar a que se abra dentro de este portal lo tenéis aquí ves que la columna de la izquierda junto con documentación de referencia etcétera tenéis los anuncios es verdad que los últimos días ha habido algún problema en el portal bueno estaban actualizando cuestiones y no se podía ver muy bien este aspecto este apartado pero vamos están ya trabajando en ello entonces este es simplemente un ejemplo del año pasado veis ahí el número de organizaciones que están interesadas y una cosa que nos preguntáis mucho ¿qué tengo que elegir para ese motor de búsqueda avanzada? porque veis aquí que bueno primero pinchas la convocatoria de tu interés y luego te dicen lo que está marcado en rojo si es expertise request que eso es si buscas socios o expertise offer si tú buscas proyectos si te ofreces para participar en un proyecto entonces te van te van mostrando cada organización y está muy bien porque no solo te hace una descripción de esa organización sino que te muestra sus palabras claves como por áreas de especialidad otros programas en los que ha participado incluso te muestra una lista de proyectos podéis ver en qué otros proyectos ha estado incluso en qué otros programas europeos vale ya me queda poco para acabar otra pregunta frecuente que nos hacen ¿qué formas o tipologías de participación hay? aparte de la del socio que ya os la he explicado lo que se llama applicants o solicitantes son los beneficiarios que se consideran que son el coordinador o sea el líder y los socios o las entidades afiliadas una entidad afiliada no sería una entidad que es independiente pero que va a colaborar por ejemplo muy estrechamente con una de las organizaciones del partenariado en este proyecto sino lo de afiliado le viene por su propia naturaleza por su estatus porque aquí estamos hablando de organizaciones que dependen de otras que tienen una relación dependencia económica jurídica etcétera de otra organización que es beneficiaria ¿bien? entonces en este caso sí pueden beneficiarse del reparto de la subvención pero no firman el acuerdo de la subvención y tampoco se les puede tener en cuenta de cara al computo mínimo de socios necesarios los associated partners son aquellas organizaciones que contribuyen lo primero en una escala menor que los partners y que no tienen derecho a participar en el reparto de la ayuda ni directa ni indirectamente es decir que tampoco los podemos subcontratar pero sí pueden ser por ejemplo organizaciones de terceros países es decir países que no participan en el programa pues como organizaciones de Reino Unido ¿no? los subcontratistas son terceros y organizaciones si hablamos de un individuo ¿no? eso sería pues como fees de de un experto organizaciones terceras que están fuera del partenariado que van a desarrollar una acción una tarea muy específica que tú tienes planteado en uno de tus paquetes de trabajo y aunque es una acción importante porque como digo la tienes ya planteada en los work packages pero cuando ninguna de las organizaciones del consorcio pueden desarrollarlas y necesitan recurrir a un tercero alguien de fuera entonces se consideraría subcontracting ¿no? pues por ejemplo yo que sé si si considerarais que para la comunicación digital del proyecto pues no ninguno de vosotros del consorcio tenéis la capacidad suficiente o la experiencia para hacerlo pues bueno eso se consideraría una subcontrata ¿no? Terceros que hacen contribuciones en especies esto es ya seguimos bajando como de categoría ¿no? son aquellas entidades que están fuera del consorcio que tampoco se benefician económicamente en el reparto de las ayudas pero que deciden hacer como una contribución pues por ejemplo porque te dejan un espacio para realizar una actividad o porque te pagan algún gasto pues como por ejemplo los billetes de avión unos habitaciones de hotel etcétera también pueden ser de países no participantes vale ¿cuál sería como decía antes y ya estoy casi acabando ¿cuál sería el punto de partida y cómo debería estructurar mi propuesta para que sea vista como en los ojos ¿no? o al menos para empezar bien ¿no? lo primero hay que identificar una necesidad y o una oportunidad dentro del ámbito de las ICC pues en el sector o subsector concreto donde vos vosotros o vosotras os estáis operando ¿no? es decir que la calidad artística de los contenidos por supuesto que es importante pero hay que ir más allá cuando nos llamáis y nos decís tengo un proyecto de residencias artísticas pues para con artistas de toda Europa o tal está bien pero hay que ir más allá ¿no? siempre la idea es que penséis ¿qué voy a hacer? yo con bueno ¿qué vamos a hacer? desde el consorcio con este proyecto para apoyar al desarrollo de nuestras industrias culturales ¿qué vas a hacer tú por las ICCs? y a partir de ahí empiezas a justificarlo todo ¿no? hay que confirmar que sea innovador como decía no necesariamente a nivel tecnológico puede ser a nivel artístico desde otros aspectos complementar esto es fundamental tenéis que hacer un análisis estudio de mercado analizar el contexto para ver qué otras o ver si ya se han realizado otras acciones similares o con objetivos similares a lo que vosotros queréis hacer de modo que pueda ser complementario o que podáis basaros en resultados anteriores por ejemplo hay muchos proyectos beneficiarios que tienen publicados en su web recursos toolkits plataformas que son de libre acceso es muy importante que hagáis esa investigación previa para ver qué se ha hecho hasta la fecha en la línea de lo que vosotros queréis realizar como decía que el partenariado tenga un valor añadido que tenga un porqué que sean los idóneos justificarlo bien y cómo estructuraréis esos contenidos cómo se haría el desarrollo de concepto ¿no? pues como os mostraba antes escogéis un objetivo una o dos prioridades de las específicas por supuesto ver cómo abordar esas prioridades transversales obligatorias esto es fundamental alinear bien la propuesta consensuarla con los socios porque muchas veces cuando vemos borradores de proyectos está escrito en primera persona como si aquí solo interviniera el líder ¿no? entonces se tiene que ver que partís de objetivos comunes que remáis en la misma dirección no hace falta que todos se beneficien exactamente de los mismos aspectos pero al final claro que todos se tienen que beneficiar partiendo de sus necesidades expectativas oportunidades etcétera y luego desarrollar esa idea con unos objetivos que sean mucho más específicos que se traduzcan en actividades dentro de sus paquetes de trabajo con unos resultados concretos esto es fundamental y pensar siempre en resultados a medio o sea corto medio y largo plazo y un presupuesto por partidas vale simplemente ya para que veáis dónde podéis inspiraros y como os decía antes buscar esos otros proyectos que estén o hayan trabajado en la misma línea que vosotros ¿no? está por un lado la plataforma de resultados de la Comisión Europea que ya existía desde el septiembre anterior y que además ahora la buena noticia es que ya están volcando los resultados desde 2021 que tiene un buscador avanzado por línea de financiación país área cultural otras palabras claves etcétera y luego la de la plataforma Funding and Tenders que la podéis ver en la sección de proyectos y resultados incluso si también vais a una convocatoria concreta que esté cerrada también os va a mostrar la lista de proyectos y ya bueno prácticamente para finalizar contaros algo sobre bueno cuál es el marco competitivo que tenemos aquí los proyectos se seleccionan por concurrencia competitiva es decir no hay cupos por países ganan los que tienen mejor calidad ¿no? esperan seleccionar como mínimo 130 proyectos entre esas dos categorías probablemente sean algunos más ¿no? son evaluadores externos los que realizan esa evaluación contratados directamente por la comisión necesitáis una puntuación mínima de 70 puntos para poder entrar en esa evaluación 70 sobre 100 en base a cuatro criterios que luego os va a explicar Isabel y quería aquí veréis la comparativa respecto a los años anteriores tanto por ratios de éxito como notas de corte la nota de corte pues ya sabéis qué punto qué puntuación mínima se ha marcado para a partir de ahí de ahí hacia arriba seleccionar a los proyectos ganadores como podéis ver el año pasado cayó bastante el ratio de éxito porque se presentaron muchísimas solicitudes en total 830 y algo más que en otros años con lo cual eso le contribuirá que recomienda que baje el ratio de éxito fijaos que la escala media es súper competitiva que sólo se seleccionaron con el 10% de las propuestas y en cuanto a las notas de corte pues también la más dura es la de la media escala que el año pasado se puso en 88 frente a los 80 puntos de la menor escala esperamos que bajen un poquito esas notas de corte para este año ya que se ha eliminado en esta convocatoria los proyectos a gran escala el presupuesto total es de alrededor de 60 millones de euros y esperan seleccionar como decía mínimo mínimo 130 proyectos esperamos que alguno más pero como veis es es bastante competitiva esto esto es así bueno pues ahora ya voy a voy a dar paso a mi compañera Isabel espero no haberme enrollado mucho pero tenía unas cuantas cosas que contar y luego cuando ella acabe daremos turno a las a las preguntas gracias bueno pues vamos a adentrarnos en la parte del proceso de solicitud en primer lugar tenéis que que saber que todo el proceso se realiza a través del portal de la comisión europea el funding and tender opportunities portal aquí vais a consultar tanto las convocatorias abiertas del programa Europa Creativa y seleccionar la que os interesa como iniciar todo el proceso de solicitud de la ayuda y no solo eso sino que si vuestro proyecto fuera seleccionado también será a través de este portal desde el cual gestionaréis toda la implementación del proyecto y estaréis en contacto con la comisión entonces lo primero que tenéis que hacer para poder solicitar esta ayuda de proyectos de cooperación europea es contar con una cuenta de ulogin algunos de vosotros quizás ya la tenéis si no es el caso tenéis que crearla es un proceso muy fácil al igual que también es necesario que vuestra organización tanto si vais a participar como socios o como coordinadores contéis con un número PIC es necesario que vuestra organización se registre para que así contéis con este con este número es fundamental porque es un dato que os van a solicitar en el proceso de solicitud no me voy a detener en estas cuestiones son procesos deciros que son procesos muy sencillos y que podéis consultar una presentación que hicieron nuestras compañeras del programa hacer la semana pasada entre ellas Carolina donde explica muy claramente los diferentes pasos que tenéis que seguir aquí os dejamos el enlace a la presentación pero también tened presente que en unos días estará disponible el vídeo es un webinario de capacitación centrado en esta fase del proceso de solicitud que sirve en realidad para todos los programas europeos entonces os recomiendo que os redirijáis a él y de esa manera nosotros podamos avanzar con otras cuestiones importantes de esta fase del proceso de solicitud entonces recordar el blogging tener vuestra cuenta de blogging y que vuestras organizaciones cuenten con su número PIC una vez que os habéis registrado estáis dentro de vuestra cuenta de blogging etc pues vais a iniciar la solicitud de la ayuda seleccionáis el TOPIC como ha dicho Carolina pequeña o mediana escala y ahí comenzáis ya con la solicitud os va a aparecer una imagen en la parte superior de vuestra pantalla que la veis aquí donde aparece esa Vision Service que veis que aparecen los diferentes pasos login topic selections create proposal una vez que lleguéis a creative proposal es importante y os queremos insistir en ello porque desde la agencia nos han avisado que suelen encontrar muchos errores en este apartado que aquí lo que tenéis que hacer es introducir todos los miembros del consorcio es decir el número de participantes de vuestra propuesta y para ello tenéis que dirigiros a las casillas adecuadas es decir como ha mencionado Carolina hay diferentes tipologías de organizaciones participantes en un proyecto las principales son el coordinador y los socios bien pues vuestros socios tendréis que añadirlos en la casilla de ad partner y si en vuestro proyecto van a participar entidades afiliadas o associated partners organizaciones de terceros países tendréis que añadirlo en la correspondiente sección esto es importante y también es muy importante que exista una coherencia esta va a ser una de las palabras que vais a escuchar más durante la presentación una coherencia entre la información de participantes de socios de vuestro consorcio que habéis introducido en esta parte con la información que vais a aportar en la parte B del formulario y que luego veremos y también por supuesto en el presupuesto la solicitud a provecho de cooperación europea se divide en tres partes aquí lo vemos aquí tenéis esta imagen en general hay dos partes la parte A y la parte C que se cumplimentan de manera online y luego tenemos la parte B la descripción detallada del proyecto que se cumplimenta a través de un formulario Word y que también veremos a continuación con detenimiento aparte de estas tres secciones A B y C tendréis que adjuntar dos anexos pero recordar la parte B también es en sí un anexo ese formulario Word tendréis que subirlo y además de este formulario Word de la parte B tendréis que subir el anexo correspondiente a la tabla del presupuesto y el anexo correspondiente a la lista de proyectos previos de vuestro consorcio en los últimos cuatro años ¿de acuerdo? es muy importante que utilicéis las plantillas descargables que vais a encontrar en el mismo portal y que no se modifiquen esto es un eso es recordadlo por favor no se puede modificar ninguna de las de las plantillas comenzamos con la parte A la parte A que como hemos dicho es una parte que se rellena online aquí tenéis una captura de pantalla una vez una vez que hagáis clic en Edit Forms os van a aparecer una nueva interfaz online que a su vez contiene cuatro secciones os las ponemos aquí abajo información general participantes presupuesto y otras cuestiones en esta parte nos gustaría remarcaros la importancia de rellenar bien la sección bueno todas las secciones hay que rellenarlas adecuadamente pero os insistimos en esta porque también es uno de los errores habituales en la sección de General Information es muy importante que en el apartado de Fixed Keywords elijáis de la lista predefinida desplegable que os va a aparecer elijáis los sectores a los que se va a dirigir vuestro proyecto y la elección de esos sectores tiene que ser según un orden de prioridad y lo que también recomendamos es que sea un máximo de tres esto porque es importante porque es importante que seleccionéis los sectores que realmente va a abordar vuestro proyecto y en ese orden porque según esta selección se va a evaluar vuestra propuesta entonces es algo que tenéis que reflexionar y seleccionar bien y además también es importante que tengáis en cuenta que los sectores que hayáis seleccionado en esta parte A han de coincidir con los que seleccionáis en la parte C volvemos a esa a esa coherencia que debe de existir a lo largo de toda la solicitud la parte C la veremos a continuación y al margen de esta sección de Fixed Keywords tenéis como podéis ver abajo el apartado de Free Keywords y este apartado lo podéis utilizar para incluir aquellas palabras clave que también definen vuestro proyecto por ejemplo pensemos es que estáis tratando el tema de la salud mental que vais a trabajar con refugiados etcétera y que son palabras que no aparece en la lista desplegable de arriba pues aquí tenéis la oportunidad de incluirlas se trata de que definan lo más claramente posible vuestro proyecto y son palabras que no habéis podido elegir en la sección anterior vamos a la parte C la parte C como os he dicho nos estamos centrando primero en las secciones online en la parte C es una parte permanente que va a estar ahí durante lógicamente todo el proceso de solicitud pero también si vuestro proyecto es seleccionado durante la implementación y el reporting es una parte a la que también le tenéis que dedicar su atención ¿por qué? porque en esta parte vais a introducir información clave para la comisión que le va a ayudar para seleccionar buenas prácticas para recopilar estadísticas para medir el impacto del programa pero sobre todo para el proceso de selección es decir en esta parte vosotros vais a seleccionar el objetivo al que os dirigís en vuestro proyecto las prioridades que abordáis y los sectores como hemos dicho antes ¿no? a los que también os dirigís entonces es muy importante que toda esta información esté contenida y se corresponda también con lo que se ha mencionado en la parte A y además la información que introduzcáis en este apartado es también la que va a ayudar a la comisión y a la agencia a distribuir las solicitudes entre los expertos para su evaluación ¿cuáles son los campos obligatorios de la parte C? aquí los vemos a la derecha veis como una captura de cómo es esa interfaz en el lugar tenéis que incluir los países del consorcio pero también otras localizaciones principales en las que vayan a tener lugar actividades del proyecto y que no tengan lugar en esos países del consorcio el tipo de proyectos aquí atención es la selección de esas prioridades de la convocatoria que os ha mencionado Carolina que tenéis que seleccionar como mínimo una y máxima dos es súper importante como ya ha resaltado Carolina que seleccionéis aquella en la que realmente vais a abordar en vuestra propuesta los sectores los principales sectores cubiertos por vuestro proyecto como hemos dicho tienen que coincidir con los que habéis seleccionado en ese apartado de fix keywords en la parte A entre 1 y 3 tipos de grupos socialmente marginados a los que el proyecto se dirige el objetivo de este apartado tiene fines estadísticos y podéis seleccionar como mínimo uno si estáis abordando estáis dirigiendo a más grupos de este tipo pues aquellos que consideréis el siguiente campo sería objetivo y atención aquí os queremos levantar la banderita ¿por qué? porque estos formularios en el portal son estándar sirven para todos los programas europeos y entonces en este caso el objetivo que para proyectos de cooperación es fundamental y obligatorio como ha dicho Carolina que tenéis que elegir entre uno de esos dos en esta interfaz no queda bloqueado ¿vale? ¿de acuerdo? aunque sea obligatorio no queda bloqueado entonces recordad si vosotros le dais a este botoncito que veis abajo de Validation Summary para que aseguraros de que habéis rellenado todos los campos necesarios el de objetivo no os va a aparecer entonces tenéis vosotros que estar pendientes y comprobar que efectivamente lo habéis cumplimentado ¿de acuerdo? la selección del objetivo es obligatoria al igual que con las prioridades esta información es básica para la evaluación de vuestras propuestas y también otro y por último el otro campo obligatorio sería tipo de participantes el tipo de organización si sois micro pequeña mediana pues tenéis que seleccionar como corresponda y luego vais a ver unos campos que no son obligatorios que podéis respondéis según decidáis uno de ellos es escape que no es aplicable a cooperación es aplicable a otra ayuda del programa encontráis es la pregunta de si vuestro proyecto contribuye a algunas de las prioridades políticas de la Comisión Europea eso también es para fines estadísticos recordad son diferentes a las prioridades de la convocatoria la prioridad de la convocatoria es uno de los campos obligatorios públicos inclusión social etcétera en este caso es las prioridades de la Comisión Europea si vuestro proyecto se está dirigiendo a alguna de ellas y queréis seleccionarlas adelante no es obligatorio y por último también encontraréis el apartado de indicadores de resultados e impacto del proyecto que solo es obligatorio y se tendrá que hacer en la fase de reporting es decir si vuestro proyecto seleccionado en esta fase no es necesario que lo cumplimentéis si lo queréis hacer adelante pero no sería necesario aquí simplemente una captura de pantalla para que veáis cómo es esa sección con los diferentes campos que tenéis que cumplimentar y vamos a pasar a la parte B como os he comentado la parte B es en sí un anexo es el formulario Word de descripción detallada del proyecto que vais a tener que adjuntar que vais a tener que subir al portal es un documento es el documento de la convocatoria ¿por qué? porque aquí es donde vais a tener que desarrollar toda vuestra propuesta es en el que vais a tener que explicar todos los apartados clave de la propuesta y que deben de responder a los criterios de evaluación de esta que vamos a ver a continuación entonces aquí nos vamos a intentar tener un pelín más a ver si os puedo transmitir la información más importante vais a ver en esa parte B y anexos que y esto lo remarcamos también porque suele haber confusión los únicos tres anexos que tenéis que subir en esta solicitud es la parte B ese formulario Word el Excel del presupuesto y la lista de proyectos en los últimos cuatro años la lista de proyectos esta es una página que encontráis en el formulario Word de la parte B es la última página lo que tenéis que hacer es extraerla la cumplimentáis y luego la juntáis de forma separada y los proyectos que podéis incluir aquí son aquellos realizados por los diferentes miembros del consorcio y que tengan relevancia en relación con la propuesta que vais a presentar y pueden ser tanto financiados por la Unión Europea como no o sea aquellos proyectos que os pueden ayudar a mostrar vuestra capacidad operativa y vuestra expertise para llevar a cabo el proyecto para el que estáis solicitando la ayuda el resto no le hagáis caso ni CVS ni otros anexos estos son los únicos tres documentos entramos de lleno en el formulario Word la parte B como os he dicho esto es una plantilla descargable se puede cumplimentar en cualquier lengua oficial de la Unión Europea pero se recomienda el inglés la novedad de este año es que el límite es de 50 páginas anteriormente como sabéis aquellos que tenéis experiencia era de 70 bien pues en esta convocatoria lo han reducido lo cual significa que vamos a tener que ser mucho más concisos y ir más directos al grano en todos los apartados y atención si os pasáis de ese límite esas páginas no se van a ver entonces es muy importante que comprobéis que efectivamente vuestro documento Word no supera las 50 páginas la fuente mínima que podéis utilizar es el área al tamaño 9 como os hemos dicho no modificar la plantilla ni borrar ninguna indicación a modo de recordatorio general coherencia entre los diferentes apartados porque vais a ver que en diferentes apartados se hablan de mismos temas por ejemplo del presupuesto de su contratación tenéis que aseguraros de que hay coherencia sobre estos temas que se mencionan en diferentes partes de la solicitud no recomendamos usar hipervínculos porque si eso nos asegura que el evaluador vaya a consultarlos es decir el evaluador va a consultar lo que está escrito si añadís un hipervínculo no está asegurado que ese evaluador o esa evaluadora vaya a consultar esa información entonces por eso os recomendamos no usar hipervínculos se subirá como PDF una vez que lo hayáis terminado que lo hayáis cumplimentado y que sepáis que podéis ganar una página la página con instrucciones del principio la podéis borrar antes de subir el formulario y de esa manera conseguís una página más los criterios de evaluación de los proyectos de cooperación europea son cuatro relevancia calidad calidad perdón y contenido de las actividades la gestión de proyecto y la difusión e impacto como veis aquí para y como ha comentado Carolina para que vuestra propuesta sea pueda ser seleccionada debe superar el 70% perdón los 70 puntos de acuerdo pero aquí a la derecha os mencionamos la máxima puntuación que podéis conseguir en cada uno de los apartados y como podéis ver relevancia y calidad de contenido de actividades son los que tienen mayor puntuación y gestión con 30 puntos y gestión del proyecto y difusión con 20 puntos en el formulario Word precisamente lo que vais a tener es que responder a esos criterios de evaluación que hemos mencionado y que como podéis ver aquí esto es una foto una foto fija de todo el contenido del formulario para que lo tengáis en una única imagen y como podéis ver del punto 1 al punto 4 vamos a tratar los criterios de evaluación y a continuación tendréis que desarrollar vuestros paquetes de trabajo que lo veremos con más detenimiento seguidamente entonces el punto bueno antes de comenzar con los criterios de evaluación y como tenéis que responder a ellos en el formulario recordaros algo que os puede resultar muy obvio pero que sin embargo no nos cansamos de repetir que bueno por la experiencia de otros años y es que por favor respondáis en cada apartado a todo lo que se pregunta y que es todo lo que se pregunta si os fijáis aquí en estas capturas de pantalla que os he incluido estamos en el punto 1 de relevancia y veis un cuadrito en la parte gris ahí os explican que es lo que tenéis que responder en ese apartado entonces lo que os recomendamos es que hagáis tic es decir que os aseguréis que efectivamente en cada apartado estáis respondiendo a todo lo que os plantean en esta zona gris que es la descripción de lo que tenéis que responder y además de esto os recomendamos que cuando os pongáis a redactar estos puntos los puntos 4 clave de la propuesta tengáis a vuestro lado las bases de la convocatoria y en concreto cómo explican y desarrollan los criterios de evaluación en las bases que lo encontráis en las páginas 19 y 21 es muy importante que vayáis comprobando que efectivamente estáis respondiendo a lo que se os pide en cada apartado esas preguntas que aparecen en el recuadro gris pero que también estáis respondiendo a lo que se menciona en los criterios de evaluación de la base de la convocatoria ir comprobando que estáis respondiendo a cada cuestión entramos en cada uno de los puntos de manera breve porque si no no llego al presupuesto el punto de relevancia que tenéis muchas cosas ya lo ha adelantado Carolina en su explicación vamos a intentar ser concisos en el punto de relevancia lo que tenéis que explicar es por qué vuestro proyecto es relevante conforme a ese objetivo que habéis seleccionado y a esas prioridades que habéis decidido abordar entonces para explicar que ese proyecto es relevante para la convocatoria pues de alguna manera también tendréis que presentar un análisis adecuado y oportuno de las necesidades que es lo que os ha llevado a presentar esta propuesta además de eso ha de ser innovador como ya se ha mencionado tiene que complementar otras opciones ya existentes y tiene que incorporar ese valor añadido europeo que los resultados de vuestro proyecto también ayuden y faciliten a los sectores que os dirigís en otros contextos europeos una vez finalizado el proyecto y como ha remarcado Carolina es muy importante mostrar e indicar cómo abordáis e implementáis las prioridades transversales que independientemente del sector al que os dirijáis como sabéis han de estar presentes de manera integral en vuestra propuesta en el punto 2 de calidad de contenido y de las actividades en este criterio de evaluación van a valorar si la metodología que estáis utilizando para la implementación de vuestro proyecto es la apropiada van a evaluar también cuál es el perfil de ese consorcio que habéis creado cuál es la contribución de cada miembro por qué sois vosotros y no otros por qué habéis elegido esos partners por qué habéis decidido uniros y llevar a cabo un proyecto conjuntamente definir los públicos a los que os dirigís sus canales cómo vais a llegar a esos públicos pero también cómo se van a beneficiar concretamente del proyecto que vais a poner en marcha hay que tener en cuenta también esa coherencia entre diseño del proyecto y duración esto es un tema también importante la duración máxima son 48 meses pero según la dimensión y los objetivos y los resultados que prevéis de vuestro proyecto pues lo vais a realizar necesitáis llevarlo a cabo en dos tres un año y medio etcétera tiene que haber coherencia en toda la propuesta y apoyo a terceros en esta parte también tendréis que incluir apoyo a terceros si es aplicable es decir si en vuestro proyecto tenéis pensado llevar a cabo premios bolsas de residencias etcétera dinero que vais a dar a participantes tendréis que explicar cómo van a ser esos procedimientos y en qué consiste en el punto tres de gestión del proyecto aquí tenéis que demostrar que vais a contar con una estructura de gobernanza de producción de ejecución de implementación y valoración apropiada en vuestro proyecto tendréis también y esto responde a alguna de las preguntas que ya habéis hecho por el apartado de preguntas y respuestas describir quiénes van a ser vuestros equipos de trabajo el personal que va a formar parte del equipo en este sentido es muy importante que describáis bien el rol de cada una de esas personas las tareas que va a realizar cuáles son sus cualificaciones profesionales y la experiencia de cada miembro del equipo si sois una pequeña organización y todavía la fase de solicitud pues ya sabemos las dificultades con las que a veces se encuentran las pequeñas organizaciones no saben exactamente cuál va a ser el equipo que va a contratar porque va a depender mucho de si reciban la ayuda o no etcétera no tenéis por qué incluir nombres propios pero sí que tienen que estar los perfiles muy bien los perfiles muy bien definidos incluyendo toda esta información ¿de acuerdo? y luego también aquí tendréis que mencionar los servicios externos que vais a contratar si lo consideráis necesario relacionado con la subcontratación el presupuesto lo aportáis en este documento Excel del que vamos a hablar a continuación pero aquí tenéis un apartado lo que veis a la izquierda son los en color coral son los diferentes puntos apartados que hay en cada punto principal ¿de acuerdo? o sea la gestión del proyecto tiene estos cuatro apartados igual en el resto de secciones que se me ha olvidado comentar al principio bueno pues aquí al margen de ese Excel vais a tener la oportunidad en el punto 3.3 de explicar vuestro presupuesto demostrar que efectivamente es rentable y que demuestra una atribución apropiada de todos los recursos incluso aquellas cuestiones que consideráis que pueden llamar la atención por alguna razón al evaluador aquí tenéis la oportunidad de explicarlos bien al igual que en otro apartado del presupuesto que veremos a continuación y luego también en la gestión del proyecto pues tendréis que aportar qué medidas son las que habéis tenido en cuenta para asegurar que la implementación del proyecto va a ser de calidad tendréis que incluir indicadores que os permitan esa implementación y evaluación etcétera y por último de los criterios de evaluación el punto 4 en este punto tendréis que definir los efectos de vuestro proyecto a corto, medio y largo plazo qué cambios se esperan gracias a vuestra propuesta si vais a trabajar con terceros países tendréis también que incluir esta información por otro lado las estrategias de comunicación y difusión es importante que tengáis en cuenta no solo vuestros targets específicos sino también al público en general precisamente para cumplir con ese mandato también de la convocatoria de llegar a la ciudadanía en general tendréis que explicar la llegada y alcance a esos públicos que habéis identificado tendréis también que describir cómo vais a visibilizar la financiación europea que vais a recibir y por último explicar la sostenibilidad e impacto a largo plazo de los resultados del proyecto pasamos al punto 5 los cuatro puntos anteriores estaban relacionados con los criterios de evaluación y en este punto vais a tener que describir los work packages los paquetes de trabajo ¿de acuerdo? entonces los work packages son como ya ha explicado Carolina la descripción detallada y estructurada de las actividades del proyecto las actividades del proyecto las vais a estructurar en paquetes de trabajo subdivisiones del proyecto y esta subdivisión en paquetes de trabajo la decidís vosotros generalmente el work package de gestión y coordinación del proyecto siempre está ahí el de comunicación y difusión también y el resto de work packages los vais a identificar según vuestras necesidades y también como consideréis que os pueden ayudar también incluso a vosotros mismos a la hora de implementar el proyecto que pueden facilitar el monitoreo y si vosotros lo veis claro y veis que es una lógica adecuada el evaluador lo entenderá también mejor y considerará que está bien la propuesta entonces hacer ese ejercicio de identificar los paquetes de trabajo de alguna manera por decirlo así brevemente que os faciliten la vida pero que por supuesto también demuestren que vuestra propuesta tiene sentido y es coherente entonces en este apartado de work packages en el punto 1 vais a tener que hacer una descripción general de la estructura del plan de trabajo la lista de paquetes si queréis podéis utilizar una representación gráfica un gráfico etcétera y ya en el punto 5.2 ahí ya tenéis que explicar cada uno de los paquetes de trabajo entonces para que lo tengáis en cuenta en cada paquete de trabajo lo que tenéis que indicar es el nombre la duración quien lo lidera o coordina será el coordinador será uno de los socios los objetivos la lista de objetivos específicos a los que responde ese paquete de trabajo las actividades el qué el cómo el dónde quien lo implementa del consorcio esa actividad nos referimos quien implementa del consorcio si va a contar con contribuciones en especie con su contratación etcétera es importante que sean concisos luego está el apartado de milestone que son los hitos o puntos de control que ayudan de alguna manera a trazar el progreso del proyecto pero en este caso esto no es obligatorio si los consideráis necesarios para vuestra propia implementación adelante pero que sepáis que generalmente solo lo suelen utilizar proyectos de larga duración y luego el apartado de entregables no os olvidéis de esta palabra porque en el presupuesto veremos también por qué es tan importante en cada paquete de trabajo tendréis que indicar vuestros entregables y esto qué significa los entregables son los resultados concretos que van a justificar que la actividad se ha realizado y que ha conseguido sus objetivos y sirven tanto para comprobar para verificar su la cuantía como la calidad ¿no? de esas actividades que os habéis propuesto y en estos entregables ahora veremos algunos ejemplos tendréis que incluir fecha de entrega tipo nivel de difusión descripción etcétera no os preocupéis porque en el formulario aparece una explicación muy detallada sobre cada uno de estos conceptos en el caso de que esta aplicación que os estoy dando no termine de responder vuestras dudas y también se recogerán estas definiciones en el Gran Agreement no solo las definiciones sino también los entregables que finalmente hayáis incluido en vuestra propuesta y que si vuestro proyecto es seleccionado estarán en el Gran Agreement porque es una relación contractual tendréis que entregarlos para poder justificar la ayuda simplemente otra captura de pantalla para que veáis cómo son cómo es esta tabla de Word Package y aquí el ejemplo en las bases de la convocatoria contáis con algunos ejemplos en las páginas 21 y 23 y aquí os he puesto este en concreto pues supongamos que en vuestro proyecto va a haber Word Package de co-creación co-creación entre artistas de los diferentes países que forman parte del consorcio pues en el objetivo tendréis que definirlo en este caso pues impulsar la colaboración en la producción artística para la generación de una nueva obra actividades que se tienen que desglosar la lista de actividades pues ahí podéis incluir actividad 1 residencia artística de co-creación actividad 2 talleres estatal actividad 3 espectáculo etcétera tendréis que ir definiéndola definiendo cada una de ellas luego en Milestone que hemos dicho que no es obligatorio pero por ejemplo pensemos en un proyecto de larga duración pues incluís el kick-off meeting como uno de los puntos de control si estáis trabajando en un gran espectáculo o en varias producciones pues antes de dar el siguiente paso es necesario que haya una validación del diseño oceanográfico para continuar con la producción de la obra etcétera pero ya os digo esto no es obligatorio y los entregables los entregables en este Word Package de co-creación pues podrían ser el flyer del espectáculo la lista de participantes en la residencia artística de co-creación el vídeo del espectáculo el informe un informe del espectáculo por cada uno de los socios estoy dando algunos ejemplos no significa que tengan que ser todos estos vosotros decidís cuáles son los entregables más oportunes para efectivamente demostrar que esa actividad se ha llevado a cabo como os he dicho pueden ser otros Word Packages vosotros los identificáis según vuestro proyecto objetivos y como penséis que puede ayudar a entender mejor la lógica de la propuesta y solamente deciros estos son algunos ejemplos que podéis ver cuando tengáis la presentación tener en presente que si vais a tener ese apoyo a terceros a través de premios o becas etcétera pues que uno de los Word Packages pues sería precisamente ese podría ser ese Word Package de apoyo financiero a terceros y ahí tendréis que explicar las condiciones el máximo de ayuda los criterios de cálculo destinatarios etcétera otro punto dentro del apartado de Word Packages es la subcontratación y aquí transmitiros que se puede subcontratar varios servicios pero las tareas claves del proyecto no es decir la coordinación y gestión del proyecto no se puede subcontratar y en esta tabla que veis aquí que es la de subcontratación pues tendréis que incluir el número de Word Package donde está teniendo lugar esa subcontratación ¿vale? el tipo de actividad una descripción los costes estimados la justificación etcétera la subcontratación aparece aquí en la parte B pero también aparecerá en el presupuesto en la tabla Excel y el penúltimo punto dentro de la sección de Word Package es el de eventos y trainings que aquí simplemente es una lista resumen de los eventos y acciones que vais a llevar a cabo tanto presenciales como virtuales tendréis que incluir el número de evento participante descripción y el número de asistentes y participantes y por último el timetable o sea el cronograma de vuestro proyecto que tendréis que incluirlo como veis aquí para cada actividad y Word Package y funciona por año y cuatrimestre y en el caso de proyectos que superen los de más de dos años pues tendréis que incluir también los diferentes años de ejecución el punto 6 del formulario no es aplicable en el punto 7 simplemente tendréis que hacer TIC para confirmar que no estáis recibiendo doble financiación europea para llevar este proyecto porque no es posible recibir ayuda europea si ya contáis con esa financiación por parte de la Unión Europea y apoyo financiero a terceros en el caso de que lo vayáis a llevar a cabo en vuestro proyecto como os he dicho lo relacionado con premios becas etc recordaros que anexar aparte de este formulario de Word tenemos el Excel de presupuesto y la lista de proyectos en los últimos cuatro años y pasamos bueno errores comunes muy rápidamente que creo que es útil generalmente que nos encontramos en las propuestas pues que falta planificación y concreción que no se define bien esa segmentación de públicos que el plan de comunicación no está adaptado a cada segmento que falta descripción en las actividades y los post packages que no se es muy consciente de ese valor contractual de los deliverables de los entregables que es importante la ausencia de una estrategia adecuada cómo se van a lograr que los objetivos marcados se cumplan no se justifica bien el aspecto innovador del proyecto esto de manera sí general de acuerdo y que no se responde y por eso mi insistencia del principio a todo lo que se pregunta en cada pregunta y de manera concreta y realista no os olvides de los indicadores por favor y atención a la terminología también que utilizáis pasamos a presupuesto voy a intentar ir rápida el presupuesto de vuestra propuesta aparece en tres partes de la solicitud en la parte A en esa parte online que mencionamos al principio la sección 3 budget de acuerdo ahí tendréis que incluir entre otras cosas la atención perdón la ayuda solicitada el dinero que estáis solicitando a la comisión de acuerdo en la parte B como os he dicho en el apartado de gestión del proyecto tenéis un apartado donde podéis explicar la relación coste y eficiencia de vuestro proyecto y en la subcontratación y luego la plantilla Excel entre estos tres estos tres lugares de la solicitud donde se habla del presupuesto ha de haber coherencia y muy importante la ayuda que solicitéis y que mencionáis en la parte A debe coincidir esa cuantía con la ayuda que indique la solicitud de ayuda que indiquéis en la plantilla Excel que vamos a ver a continuación tras hablaros de unas consideraciones generales tened en cuenta y esto es importante que desde el comienzo del nuevo programa en 2021 ahora el sistema de presupuesto va a través de la ANSAMS y esto que significa se trata de una estimación o sea vuestro presupuesto lo comenzáis a elaborar pensando en una estimación a tanto alzado de costes reales de costes reales que vais a agrupar por paquetes de trabajo por socio y por tipología de coste y ahora cuando veamos la plantilla quizás quede más claro el marco financiero las condiciones financieras de vuestra de vuestra ayuda se establecerán en el acuerdo de subvención ahí aparecerán los entregables con los que vais a justificar que habéis hecho las actividades ahí aparecerán las condiciones de reporting y también los pagos insistimos y esto es importante porque además tranquiliza la justificación financiera ahora está basada en completar los paquetes de trabajo es decir no importa el gasto no vais a tener que estar aportando facturas de cada uno de los costes ya no es así lo que tenéis que entre lo que tenéis que entregar para justificar que el propuesto el proyecto se está implementando son los entregables entonces es importante que se completen los paquetes de trabajo y que se envíen los entregables según lo que habéis planificado en el proyecto si un paquete de trabajo está incompleto se reembolsa solo parcialmente y la auditoría estará basada como hemos dicho en la realización de las actividades por paquete de trabajo y la calidad de los entregables es decir si ibais a hacer una residencia artística para indicasteis en el formulario que para mostrar que se ha completado ibais a aportar la lista de participantes un vídeo de la sección etc entregáis esos entregables valga la redundancia y esa será vuestra justificación no tendréis que aportar facturas por supuesto a nivel interno tendréis que llevar toda una contabilidad precisa y de todos los gastos pero de cara a la comisión ante ello solo vais a tener que presentar esos entregables que habéis establecido por paquete de trabajo el sistema de pagos será por paquete de trabajo finalizado y la prefinanciación cuando vais a recibir la ayuda si vuestro proyecto es seleccionado bien pues si la evaluación está si habéis sido seleccionado recibiréis el 80% de la ayuda tras la firma del contrato que normalmente pues suele ser a los 30 días de haberlo firmado y el pago del resto de la ayuda será tras la finalización del proyecto cuando se haya hecho todo ese control de reporting de entrega de entregables finales etcétera remarcable también porque hay una diferencia respecto a años anteriores no hay sección de ingresos ¿de acuerdo? el 20% restante si estáis aplicando por proyectos de pequeña escala el 20% restante que tenéis que aportar a la comisión y a la agencia no le interesa no os van a pedir documentación al respecto a la agencia lo que les interesa es el 80% que os están financiando del coste total del proyecto gasto buena gestión financiera interna al margen de que tengáis que justificar a través de entregables esto no quita que tengáis que llevar a cabo como he dicho un sistema interno de contabilidad pues preciso con gastos identificados y verificables recordar importante que el proyecto no puede generar beneficios impera la non-profit rule los costes elegibles cuáles son aquellos que realiza cualquier beneficiario que forma parte del consorcio relacionado con el proyecto y dentro del periodo de elegibilidad y cuál es el periodo de elegibilidad pues el inicio y comienzo de vuestro proyecto que figurará en vuestro acuerdo de subvención siempre y cuando sean gastos identificables justificables razonables etcétera son costes elegibles es importante cumplir con los impuestos aplicables seguridad social IVA y respecto al periodo de elegibilidad como he dicho son elegibles gastos que tengan lugar entre el comienzo y final del proyecto pero hay algunas excepciones por ejemplo si por ejemplo la agencia os pidiera participar en un kick-off meeting perdona en un kick-off meeting anterior al comienzo del proyecto pues podríais imputarlo ¿de acuerdo? ¿qué podéis financiar con esta ayuda? costes de personal que también se ha hecho esta pregunta por el chat costes de personal tanto está propio como personal externo compras relacionadas con bienes y suministros otros bienes y servicios viajes, transporte y dietas amortización de equipos costes impuestos por el acuerdo estos mítines por ejemplo que os solicite la agencia y a los que tengáis que asistir sus contrataciones como hemos dicho a excepción del project management importante apoyo financiero a terceros premios iguales adecas etcétera en la convocatoria específica las condiciones impuestos y gastos en países terceros ¿vale? toda esta información os recomiendo porque la definición de cada uno de esos costes elegibles se recoge en el grant agreement y en el annotated grant agreement que también tenéis el link en esta presentación entonces os recomiendo que echéis un vistazo y veáis también si queréis contar con más información la definición de cada uno de ellos y también un 7% de costes indirectos relacionados con la implementación del proyecto no elegibles pues las contribuciones en especie no son elegibles no se imputan y los costes de voluntariado y ya por último pasamos el anexo al Excel a la plantilla en sí voy a ser rápida lo más importante es que leáis las instrucciones que aparecen en la primera pestaña es esta captura que veis aquí muy importante que leáis cada una de ellas y que incluyáis antes de nada como veis en el apartado 5 que está amarillo que incluyáis en la casilla 32 y en la casilla 33 cuál es el porcentaje de cofinanciación máximo que estáis solicitando que en el caso de pequeña escala sería el 80 y la cuantía máxima que sería 200.000 ¿vale? y luego abajo veis que aparece en el resto de pestañas que forman parte de este Excel de esta plantilla en total son 10 pestañas ¿de acuerdo? tenemos un vídeo por ahí que os pasaría ahora el link y también esta capacitación que hicieron mis compañeras del programa hacer que lo explica muy bien que podéis ir a ellos para así tener información más detallada del presupuesto aquí simplemente yo os muestro una imagen general de las pestañas que forman parte de este Excel en la primera de ellas tendréis que incluir la lista de beneficiarios añade cada miembro del consorcio y se genera su propia pestaña luego en la siguiente pestaña en la lista de paquetes de trabajo aquellos que habéis identificado incluís uno por uno a continuación aparecerá la pestaña de presupuesto por beneficiario es decir asociación luna nueva fundación rural pues aparece cada uno de los socios y en cada una de la pestaña por beneficiario aparecerá también cada uno de los paquetes de trabajo que hayáis decidido incluir en vuestra propuesta luego aparecerá la estimación de coste del proyecto que esto es un resumen general pero que se genera automáticamente ahí no tenéis que hacer absolutamente nada en el punto 6 y esto es importante en la propuesta de presupuesto sí que tenéis que incluir la ayuda que se solicita e insistimos tiene que coincidir con la que hayáis marcado en la sección 3 de la parte A ¿de acuerdo? en la pestaña 7 sobre visión general por beneficiario y paquete de trabajo se genera también automáticamente la 8 de la misma manera en esa pared una visión un resumen por beneficiario de su personal y mesa de trabajo también se genera automáticamente no os preocupéis y luego tenéis la pestaña de costes de depreciación que ahí pues podéis incluir esas amortizaciones que queráis hacer y por último la parte de otros comentarios que os recomiendo que hagáis uso de él porque si por ejemplo introducís conceptos o costes que igual pueden no quedar claros para el evaluador o la evaluadora podéis aprovechar esta pestaña para explicarlo de mejor manera y que así le quede claro y luego simplemente deciros que en esa pestaña de presupuesto por beneficiario lo que vais a encontrar son 5 categorías ¿de acuerdo? que son las relacionadas con coste de personal que se calculan una unidad es una persona al mes y las diferentes categorías de personal que podéis tener empleados propios de la organización empleados externos autónomos etcétera el apartado segundo sería el de subcontratación que recordad que si superáis el 30% tenéis que justificarlo y explicarlo el apartado C de purchase cost que ahí incluye viaje alojamiento y también en dietas equipamiento en equipamiento si por ejemplo vais a hacer compras y queréis hacer uso de la pestaña de amortización pues el valor que os dé en esa pestaña de amortización lo revertís en este apartado ¿de acuerdo? y otros servicios trabajos etcétera el punto 4 serían otras categorías que aquí incluiríais en el caso de que aplique el apoyo beneficiario financiero perdón a terceros y el punto último el quinto que serían los costes indirectos que se calcula de manera automática que sepáis que en cada categoría como podéis ver aquí en empleados en viaje etcétera se calcula por costes por unidad y número de unidades no vamos a entrar aquí en este tema pero como os comentaba podéis dirigiros a sesiones anteriores en las que lo contábamos con más detenimiento y por último el archivo ha de ser descargado en formato xlsm pero cumplimentado subido en xlsx no borréis ni modificáis macros y fórmulas porque el excel que mandéis no puede mostrar ningún mensaje de error y atención repetimos coherencia entre la información que habéis incluido en la columna de ayuda máxima solicitada y la sección 3 de la parte A y lo dejo aquí porque creo que me he cedido bastante aquí solo referencias respecto al presupuesto que podéis encontrar en diferentes documentos relacionados con la convocatoria y enlaces que os pueden ayudar tanto durante el proceso de solicitud como en el portal etcétera y nada más muchas gracias y doy paso al turno de preguntas hemos ido respondiendo ya a muchas de ellas por escrito intentaré ir un poco rápido para no hacer tampoco esperar mucho gracias con el caso práctico sobre búsquedas de socios ¿cómo se realiza el contacto? pues como os mostré en las plataformas aparecen las direcciones de correo en ocasiones también el teléfono el que está interesado directamente contacta con ellos dice el partner que según al proyecto puede aportar ideas o iniciativas al proyecto o debe limitarse al rol que le define al líder no como decía antes hay que diseñarlo implementarlo de manera consensuada el líder te puede decir qué perfiles está buscando pero a partir de ahí hay que negociar para decidir entre todos cuáles pueden ser las mejores aportaciones de cada uno y en qué actividades eso se va a traducir preguntan por proyectos de residencias artísticas ¿tenemos que pensar un proyecto en el que participen otros museos para tener carácter de internacional? a ver aquí varias cuestiones evidentemente necesitáis socios europeos o de países participantes no es necesario que sean otros museos o de la misma tipología que vuestra organización lo importante es justificar que son los socios idóneos en función de los objetivos y de lo que tú necesites y de esos resultados esperados necesitarás un tipo de socio u otro también deciros que residencias artísticas se envían muchísimas hay que buscar el elemento innovador y complementario un proyecto que tiene como fecha de inicio septiembre del 25 nos tenemos que presentar esta convocatoria o a la siguiente pues yo diría que a esta porque en esta convocatoria las propuestas pueden empezar a partir de octubre del 24 con lo cual si pensamos ya a la siguiente sería aproximadamente aunque no sabemos la fecha de publicación de la siguiente pero vamos a pensar que sería octubre del 25 con lo cual ya no podríais empezar ¿cómo se puede redactar la solicitud? ¿es mejor hacerlo en inglés? bueno es recomendable porque hay muchos más evaluadores en este idioma pero como derecho tenéis derecho a hacerlo en alguna de las lenguas oficiales de la Unión Europea pero también es verdad que hacer proyectos en cooperación al final la comunicación y todo el proceso de diseño y de negociación con todos los miembros del partenariado pues tendréis que buscar un idioma común para entenderos con lo cual también creemos que es mucho más práctico hacerlo directamente en inglés me preguntan también que explique un poco mejor la prioridad sectorial sobre Ucrania si está enfocada solo en la capacitación no no dice expresamente que tenga que versar en concreto sobre capacitación a diferencia de la prioridad de dimensión internacional que es así en este caso se trata de ayudar a los sectores culturales y creativos ucranianos a que puedan continuar con su actividad en lo que necesiten ayudándoles en lo que necesiten para que puedan continuar y que se puedan también preparar para la recuperación una vez que acabe la guerra con lo cual está muestra a mano decidir cuáles serían las mejores fórmulas para hacerlo si se pueden realizar actividades en otros países que no son participantes sí es posible ¿cuánto tiempo pasa desde que mandas el proyecto? pues haceros una idea que son aproximadamente unos seis meses porque como decía desde que lo envías con el deadline en enero y luego hasta más o menos octubre no se firma el acuerdo y te lo notificarían pues como más o menos un mes antes esta sobre Isabel sobre las Lamsams dice dado que en Lamsams no hay auditorías ni que justificar gastos el 20% de cofinanciación hay que justificarlo si quieres resumiendo es que no ¿verdad? correcto si hay una auditoría externa como Erasmus nos pedirán facturas de todos los socios con justificantes no nos pedirán facturas solo nos pedirán documentación para acreditar y justificar que habéis realizado los entregables en el tiempo y forma que estaban propuestos el IVA del país es subvencionable a ver si tenéis que poner pensar en costes reales todo ahora en fase de solicitud cuando tenéis que pensar en todos los costes de IVAs y otros impuestos aplicables poner el coste final y real entiendo que la segunda parte de la financiación se dará según se vaya completando los work packages y en mi caso todos los paquetes de trabajo se completan en el último mes de proyecto no sé yo si esto es recomendable ¿cómo afecta esto a la financiación que recibiría a mitad de proyecto? ¿qué dirías Isabel? a ver perdón ¿puedes repetir la pregunta? es que cuenta que en su caso igual esto es mejor que lo comentemos por teléfono porque tienen previsto que todos sus paquetes de trabajo finalicen al final o sea en el último mes del proyecto y que ¿cómo afectaría esto a la financiación? pues claro que ese último porcentaje hasta que no estén todos finalizados no lo vas a recibir que era el 20% ¿verdad Isabel? sí y además bueno recordar también que se abona por paquete de trabajo finalizado entonces eso es muy importante también vale ¿en qué parte del presupuesto se pone el alquiler de una oficina? el alquiler de una oficina entraría dentro del 7% de costes indirectos pregunta ¿se puede plasmar en el proyecto la fase previa de preparación? dice ¿el trabajo que se ha realizado antes para presentar la solicitud? a ver sí de hecho si os fijáis en el formulario B una de las primeras preguntas es esa ¿cuál es el creo que es el punto 1-1 ¿verdad Isabel? ¿cuál es tu punto de partida? ¿vale? ¿por qué tanto líder como los socios os embarcáis en este proyecto? pues por avances previos que hayáis desarrollado en la materia con lo cual sin enrollarse muchísimo hay que explicar digamos en parte esa fase previa sobre todo eso el porqué la lógica de este proyecto ¿no? ¿por qué vosotros y por qué ahora decidís que es el momento para lanzar esta propuesta? luego dicen quería saber si serían elegibles costes de un pre-meeting que queremos hacer ahora en enero como decíamos antes no hay actividades elegibles antes de noviembre del año que viene excepcionalmente puedes plantear una actividad concreta antes pero tendrás que ver si te lo aprueban o no y en todo caso nunca puede ser antes del deadline de esta convocatoria ¿cuántos proyectos puede solicitar una entidad y diferentes socios? no hay límites en este marco lo que sí es importante es tener en cuenta los recursos que no haya solapamientos de recursos porque eso ya lo han visto desde Bruselas entidades y profesionales que se presentan a la vez en varios proyectos que confluyen en el tiempo y se ve que los mismos profesionales a lo mejor tienen dedicación completa en varios proyectos que se solapan en el tiempo con lo cual eso es inviable bueno preguntan que si hay residencia para gestores culturales tendrías que especificar un poco mejor esto pero en las actividades por supuesto se pueden incluir residencias y no solo para artistas para cualquier profesional cultural también preguntan si es compatible pedir esta ayuda y las de la música de la IPMX entiendo que sí ¿verdad Isabel? bueno para el mismo proyecto no sería doble financiación entonces ah bueno claro entiendo que sería para otro proyecto pero si es el mismo claro exacto y es que hay una misma asociación entiendo que es sí una misma asociación podéis solicitar estas dos ayudas pero tendrán que ser con proyectos diferentes y ya en la última sí la adquisición de bienes de equipo son subvencionables o solo la parte de depreciación pues efectivamente solo la depreciación porque entiende que esos equipos seguirán siendo útiles más allá del ciclo de vida del proyecto y hay una pestaña para calcular esos costes de depreciación perdonad el retraso vamos a a dar paso al caso práctico a Francisco Buendía que es CEO y fundador de Melbos que nos va a hablar de su experiencia a la hora de presentar el proyecto Algoritems muchas gracias buenos días a todos bueno de inicio quería sobre todo dar las gracias a Augusto a Carolina y a Isabel y a Nacho por la invitación mi objetivo realmente es todo lo que se ha comentado durante la sesión de hoy nosotros lo hemos vivido básicamente hace un año y realmente es como contar un poco el storytelling de cómo de dónde venimos que lo que hacíamos dentro del sector de las industrias culturales y creativas y realmente cómo un proyecto de este tipo pues encajaba muy bien con nuestra trayectoria de crecer y realmente un poco después de un año ya con el proyecto en marcha pues os voy a contar también un poco cómo es un poco el proceso también a posteriori entonces os introduzco muy rápidamente en nuestro caso somos Melbos Music somos una empresa dedicada al sector de la música desde el punto de vista nos consideramos una empresa especializada en servicios digitales por lo tanto damos un servicio digamos de innovación dentro del sector generamos un poco lo que sería la parte de visibilidad digital para el artista el artista musical de forma que pueda crecer un poco su presencia a nivel digital en cualquier canal y a partir de ahí pues llegar a nuevo público nuevas audiencias a partir de ahí pues lógicamente poder un poco crecer en nuevos territorios y generar esos ingresos y esa posibilidad de generar también espectáculos en directo entonces nosotros llevamos casi unos 10 años trabajando en la parte digamos de servicios de marketing digital en música y uno de los objetivos que teníamos era crecer a nivel territorial pues con artistas de otros países también conseguir llegar a más público de forma que esos artistas pudieran crecer en otros territorios etcétera entonces a partir de ahí se nos planteó la posibilidad de este servicio que nosotros hacemos de una forma muy personalizada o muy a nivel lo consideramos boutique que es un servicio casi de consultoría lo queríamos democratizar es decir ofrecerlo a muchos más artistas a nivel europeo y que esos artistas se pudieran beneficiar de este conocimiento y esta experiencia que teníamos acumulada entonces ahí surge un poco un poco el origen el origen de esta presentación entonces nosotros nos veíamos fuertes como coordinador presentando un proyecto dentro de Europa y lo que queríamos era bueno ver si nuestra nuestra idea encajaba un poco con las necesidades dentro del sector pues lógicamente a nivel cultural y musical y luego también las necesidades o los objetivos que tenía en este caso la Comisión Europea para encajar nuestro proyecto dentro de lo que se iba a aprobar entonces hicimos una primera he visto bueno un poco la presentación que se ha hecho pues justo es un poco lo que hicimos al principio revisamos cuáles eran las prioridades y cómo podíamos encajar nosotros de hecho pues entramos en la parte de innovación luego en la parte digamos de desarrollo de nuevas audiencias y la parte digamos de exportar de alguna forma la parte digamos de cultural musical como desde Europa podríamos conseguir exportar esa música a otros territorios en este caso Latinoamérica es decir ofrecimos esa posibilidad de a través del negocio digital o de los servicios digitales conseguir exportar esa cultura a otros territorios de una forma mucho más eficiente entonces un poco por hacer un poco el storytelling nosotros lo primero que hicimos fue informarnos más de cómo funcionaba este proceso por tanto fuimos ahí a la oficina que tienen en Madrid conocí a Augusto físicamente estuvimos con él un poco para informarnos un poco más de todas las posibilidades también consultamos con algún consultor externo que tiene experiencia en proyectos europeos pues también para darnos su opinión de qué es lo que realmente se consideraría más eficiente de cara a poder tener más posibilidades y bueno y a partir de ahí pues empezamos a tener esa propuesta del año pasado es decir pensar que estuvimos a finales del año pasado haciendo la presentación y nuestro proyecto se aprobó a principios de este año es decir que en este tema de los tiempos pues eso yo calculaba que desde que lo decidimos hasta que presentamos he hecho un poco dos o tres meses creo que es lo que estuvimos en ese proceso de desarrollo redacción y preparando toda la información una vez que teníamos nuestro núcleo de realmente esto es lo que queremos presentar para nosotros por ejemplo fue muy importante la búsqueda de partners quién realmente en qué países de Europa queremos trabajar con qué tipo de perfiles y qué es lo que va a hacer cada uno realmente nosotros nuestra labor principal era de gestor de proyecto y la parte más tecnológica de desarrollar esos servicios y a nivel de desarrollo de plataforma pero buscábamos quién nos complementaba entonces ahí por ejemplo buscamos la forma de llegar a muchos más artistas pues buscamos una asociación de managers en Europa que es la que nos daba esa capilaridad de llegar a esos usuarios finales que son los que a los que queríamos impactar también buscamos en este caso en Irlanda pues una asociación que se encargaba de toda la parte de industria y músicos independientes y también buscamos a otra empresa en Portugal que lo que hacía precisamente es la oficina de exportación de música de forma que nos ayudaba un poco a mover todo ese desarrollo también de artistas hacia otros países fuera de la comunidad europea entonces en ese proceso en nuestro caso hay cada caso entiendo que es muy particular nosotros nosotros hemos sido un proyecto de escala pequeña eran los 200.000 por lo tanto eran tres socios en tres países en este caso pues era la parte de Suecia Irlanda y Portugal y lo que buscamos con ellos era precisamente pues tener unas labores y una muy diferenciada en el apoyo en marketing en llegada al público y en exportación entonces lo que hicimos es teniendo los partners y teniendo el proyecto pues básicamente hicimos un poco la estructura de preparar muy bien hay una cosa que se ha comentado hoy de cómo realmente de lo que más tiempo le dedicamos fue muy bien a definir esos paquetes de trabajo que comentaba antes también Isabel de cara un poco a tener muy claro pero qué hace cada uno en qué momento del proyecto se suma sabiendo que hay siempre durante el proyecto de los dos años bueno somos de escala pequeña y somos 24 meses de duración por lo tanto hay una serie de hitos en este caso o steering comités reuniones donde desde el principio se tienen que juntar todos los socios para estar alineados y durante el proyecto hay básicamente una serie de reuniones donde se coordinan un poco y se revisan el avance de todos los paquetes de trabajo entonces la definición de esos paquetes de trabajo fue algo sobre todo bastante importante que esté todo el mundo alineado desde el primer momento es decir que aunque nosotros como coordinador realizamos la mayor parte digamos de lo que sería la parte de propuesta etcétera sí que tenemos que estar muy alineados precisamente para el modelo de cómo se va a trabajar en qué tipo de revisiones cómo se va a actualizar la información al final es una gestión de proyecto completa nosotros somos el interlocutor de cara hacia Europa al final toda la parte de presentación de entregables justificables etcétera la realizamos nosotros en este caso a través del portal pero internamente tenemos que asegurar que todo se vaya cumpliendo en el momento y con el orden adecuado entonces los paquetes nosotros definimos unos paquetes estándar los básicos que es de gestión de proyecto comunicación etcétera pero luego realmente tuvimos que definir tres paquetes adicionales que van muy en las peculiaridades que tiene nuestro proyecto en qué momento se desarrolla este servicio escalable nosotros tocamos bueno me ha gustado antes Carolina comentaba antes que nosotros tratamos todo el tema de inteligencia artificial análisis de datos la parte incluso de blockchain lo tocamos nosotros hemos generado un modelo escalable de servicio dentro de la industria musical entonces toda esa parte de desarrollo es una labor nuestra por lo tanto ahí contamos con recursos internos realmente nosotros ahí no subcontratamos lo hicimos como bueno dentro de nuestro equipo de desarrollo y con gente especialista que pudiera darnos ese servicio luego hay otro paquete donde también establecimos una serie de bootcamps donde realmente hacemos una especie de selección de artistas en toda Europa tenemos varias convocatorias en varios territorios donde se seleccionan a los artistas y se les ofrece la posibilidad de formarles sobre el tipo de servicio que luego a partir de ahí se seleccionan algunos de ellos y entonces a partir de ahí tienen acceso un poco al servicio que tenemos dentro de la plataforma en una segunda fase donde ya hemos generado el producto hemos formado y seleccionado a aquellos artistas que van a poder beneficiarse del servicio y luego en esa última fase del proyecto pues lo que hacemos es dándoles acceso pues precisamente pues para poder bueno invitarles a probarlo y a ver sus crecimientos también así como bueno estoy como oyendo muy rápido pero bueno como eran como 10-15 minutos no quería dejarme cosas fuera cosas que es interesante es también medir medir muy bien resultados el tema de métricas que ya es objetivos es que se quiere alcanzar una vez que se establece en nuestro caso los 24 meses que se quiere conseguir después de esos 24 meses y qué queremos conseguir después es como establecer unas métricas realistas dentro de ese periodo con una serie de métricas muy claras y transparentes que se puedan medir de una forma muy clara y a partir de ahí pues lógicamente para nosotros lo interesante es que el proyecto no se queda en los 24 meses el proyecto a partir de ahí se valida se hace un piloto donde se prueban una serie de funcionalidades y resultados y lo que buscamos lógicamente es que el proyecto luego se pueda ampliar a muchísimos más artistas en otros países de Europa y ese es un poco el objetivo del proyecto estamos justo como os decía a mitad es decir estamos un poco dentro del primer año cerrando este año sería casi nuestro Ecuador del proyecto y en principio pues bueno así como consejos bueno ahora si hay turnos sobre todo de preguntas finales y demás me encantaría sobre todo cualquier duda resolverla pero yo creo que como consejo es que el proyecto que se defina que vaya muy alineado con el núcleo de lo que cada uno hace como las fortalezas de cada empresa o de cada asociación o entidad cultural o lo que sea pero que sea algo con el core business de lo que cada uno hace y luego con quien se rodea los partners con los que realmente se establece el proyecto sobre todo que sean partners realmente valiosos que tengan sentido porque si no durante el proyecto va a ser complicado al final hay que establecer unos presupuestos desde el inicio hay que confirmar cómo se reparte el presupuesto qué es lo que se lleva cada uno por lo tanto tiene que estar muy justificada la labor de lo que cada partner va a hacer para que luego realmente se funcione todo en conjunto y esto al final se evalúa no solo se evalúa al final los partners sino qué va a hacer cada partner y con qué presupuesto por lo tanto es algo que tiene que estar todo como muy ordenado para que tenga sentido el proyecto y bueno no sé si me dejo algo así más o menos importante bueno en cuanto a cosas que pueden ser útiles a nivel de recursos nosotros dedicamos unas tres personas bueno unas dos personas y media más o menos en la preparación de la propuesta y luego durante la ejecución pues también estaríamos como tres cuatro personas no todas al cien por cien pero sí que son personas que están dedicadas dentro de la parte de desarrollo dentro de la parte de marketing también tenemos ahí un apoyo gestión del proyecto y una parte también en lo que sería la ejecución de los servicios entonces como son 24 meses no todo el mundo entra en el mismo momento sino que si es una primera fase o una segunda pues de alguna forma las personas que están dedicadas y asignadas al proyecto pues se van van un poco digamos apareciendo cuando su paquete de trabajo tiene sentido y nada no sé si Carolina, Augusto Isabel no sé si si queréis pasamos un poco la parte más de hacer un poco preguntas respuestas y resolver cualquier duda que tenga no básicamente yo creo que lo has lo has explicado muy bien y además has puesto un poco sobre la tierra todo lo que habíamos dicho nosotros teóricamente solamente ver si hay alguna pregunta no que decía que de momento no hay y recordar que lo pueden hacer aquí por escrito en preguntas y respuestas o si no levantando la mano si pero mira por ejemplo hay que si es compatible con la financiación de Erasmus que hice de LEN ya sabéis siempre lo mismo de siempre si tenéis el mismo proyecto para dos fuentes de financiación europea incurriría en doble financiación como ha dicho Isa y no es posible pero podéis presentar un proyecto Erasmus y un proyecto a Europa Creativa sin problema en el caso lo podrías haber mencionado Frank que tiene dos proyectos a dos líneas del programa Europa Creativa lo mismo ocurre con la pregunta que decía si puede ir a How to Move Europe y a Europa Creativa proyectos de cooperación por supuesto que sí pero insisto siempre que diversifiquéis muy bien cuál es el perfil del proyecto para que lo incurra que no entre en otro marco de competencia otra pregunta que nos suelen hacer que es ¿quiénes son estos expertos? bueno estos expertos se reclutan a través de una base de datos que está abierta y que os podemos poner en el chat ¿vale? para para todos ¿vale? porque ahí está cómo ser experto en caso de que os interese desconocemos cuál es el criterio con el que luego seleccionan entendemos que es a lo mejor por cuestiones de lengua por cuestiones de equilibrio geográfico eso ya lo vamos que no es nuestra competencia tenemos una pregunta para para Michelle ¿cómo enfrentó los temas transversales sobre sostenibilidad e igualdad de género? sí bueno al final es buena pregunta porque es algo que de hecho yo estuve hace bueno hace un mes y pico en un evento que hubo de coordinadores en Bruselas ¿no? donde se apuntaban casi como no sé si eran casi 300 empresas de los dos últimos años ¿no? porque no hubo en el año pasado y realmente la parte de transversal de lo que el greening o la parte de diversidad y la parte de sostenibilidad era algo que realmente me sorprendió porque era bastante relevante en todas las discusiones y lo que y lo que estuve viendo pues nosotros lo que hemos establecido por ejemplo a nivel de paquetes de trabajo cuando se hace toda la parte digamos de selección de artistas como se está haciendo un poco la parte de bootcamps etcétera sí que hay unos criterios definidos ¿no? de cómo se seleccionan con qué tipo de requisitos para hacer un modelo realmente pues sostenible y diverso y que realmente tengan todos los paquetes pues una serie de métricas muy claras en esos términos ¿no? y entonces nada cada partner por ejemplo como nosotros tenemos tres bootcamps cada uno de los socios es el owner de uno de ellos pues en cada uno de estos bootcamps pues el partner es el responsable ¿no? de hacer un poco todo el tema de criterios de selección de filtros etcétera cumpliendo esas políticas transversales gracias otra más dice como líder ¿cómo resuelve si alguno de los partners no cumple con lo previsto? muy buena pregunta me alegro que hagan esa pregunta porque es un tema sobre todo yo soy más de prevenir que curar ¿no? es decir nosotros realmente sabemos que es algo que si uno va con prisas o intenta hacer un poco la propuesta y no tiene tiempo pues muchas veces se va a intentar meter algún partner pero nosotros éramos partidarios de hecho de definir muy bien como era un proyecto pequeño precisamente por eso quisimos presentar uno con tres socios que es mucho más fácil pues lo que buscamos era desde el principio gente que más o menos ya estaba en nuestro radar ¿no? gente que pudiéramos de alguna forma tener cierta confianza en la ejecución y realmente bueno sé que por lo que nos ha llegado Europa lógicamente todo se puede como coordinador se pueden hacer reajustes del presupuesto durante la ejecución pero lógicamente sería como un último el último extremo ¿no? yo creo que en este caso siempre estamos más pendientes de asegurar proactivamente que los partners sepan lo que tienen que hacer y darles la información adecuada entonces digamos es un poco más de prevención pues esa es nuestra nuestra forma de preverlo de política gracias preguntan también por el chat ¿cuáles son los principales inconvenientes que has encontrado basándote en tus previsiones? inconvenientes pues lógicamente muchas veces a ver esto como también como cuando se hace un business plan ¿no? para una startup en este caso es una empresa o un proyecto concreto pero sobre todo el tema de costes y tiempos al final hay una cosa que sí que nos preocupaba y nos lo han dicho muy claro y ahí acogiendo un poco la información que decía Isabel que el modelo de justificación a día de hoy es lo que llaman lamsa con lo tanto sobre todo lo que cuentan son los entregables entonces si tú cuando generas la propuesta sí que tiene que estar todo muy justificado a nivel financiero porque tú has hecho una evaluación realista de los costes y cómo ese proyecto se tiene que comportar pues al final en la ejecución es un riesgo bien o para mal porque si al final tus costes crecen respecto a lo que tú has dicho en la propuesta tú tienes que asumir esa diferencia en negativo porque a ti no te van a subvencionar mal porque te haya gastado más dinero del que has dicho en la propuesta por lo tanto es un riesgo negativo pero también si al final tú consigues por lo que sea optimizar algo esa ejecución y consigues optimizar algún coste pues eso también es positivo para la empresa entonces lo que ahí es como bueno es una labor también de saber afinar muy bien cuando se genera el proyecto porque luego ya al final hay que cumplir con lo que se ha dicho y entonces eso es un punto de afinar de gestión de proyecto hola adelante soy Cristina que me acabáis de dar paso con el ah vale Cristina es que ahora están entrando varias vale pues adelante Cristina oye bueno muchísimas gracias por el seminario porque la verdad es que muchas de las dudas que traía pues ya se han ido resolviendo con la información de las diapositivas planteo una pregunta antes que no sé si habéis respondido porque me ha entrado una llamada en medio del seminario que es si es compatible la presentación Augusto antes comentaba algo con otros programas pero dentro de los programas de Europa Creativa si sería compatible presentarse a dos de las convocatorias que están abiertas este año en este caso la de financiación de música que se llama la IFMX creo y esta de la que estamos hablando gracias si te hemos respondido por lo hemos respondido antes son compatibles siempre y cuando no presentes el mismo proyecto ni se repitan actividades que evita la doble financiación hola buenos días ¿me oís bien? sí vale muchas gracias por la presentación y por dedicarnos vuestro tiempo yo tenía una duda el proyecto que estamos pensando plantear incluye la creación de una obra entre diferentes artistas y luego el mover esa obra entonces claro mi duda es que va a ser parte del proyecto tanto la búsqueda y selección de esos artistas como la creación de la obra de forma que al final el pago para esos artistas y sus viajes y demás ¿cómo entraría dentro del presupuesto? ¿iría como una subcontratación? ¿iría como simplemente parte de la actividad de quien se va a dedicar a hacer la búsqueda de los artistas y a preparar los espacios para que puedan crear la obra? ¿cómo iría? a ver todo depende de cómo se gestione a ver primero subcontratas estamos hablando solo de empresas si es el servicio de una persona eso va por otro capítulo que ves como fees de artistas o de profesionales ¿vale? y luego también depende de cómo se facture porque a veces hay organizaciones que tienen a sus propios presentando a sus propios artistas o profesionales y se factura y se canaliza a través de ellos ¿vale? pero si no es una empresa no es subcontrata y además bueno en este caso sí coincide que es una de las actividades principales de los paquetes de trabajo pero pero estamos hablando de costes a nivel individual que sería el apartado C ¿no? compras y otros servicios ¿verdad Isabel? sí estaría ahí vale o sea entraría en principio como otros servicios ¿no? si son artistas individuales que lo que hacen es precisamente el dinero que se les paga a ellos y tanto sus dietas y viajes ¿no? y artistas exacto gracias muchas gracias buenos días quería hacer una pregunta relacionada con el tema de la capacidad financiera por ejemplo si es una asociación de nueva creación quería saber un poco cómo demostrar esa capacidad para poder financiar el porcentaje que no se financia dentro de la subvención o si hay algo más detrás que hay que poder capacitar vale la capacidad financiera no se evalúa en esta fase solo se evalúa a los que están digamos en la lista de preseleccionados ¿vale? y en ese caso lo que van a ver es si creen que en función de las actividades que vas a hacer del dinero que solicitas y de lo que de la subvención que pides y del volumen de esas actividades que vas a hacer si consideran que tendrías la capacidad suficiente ya sea como autónoma o como organización perdón claro luego Imán el porcentaje de cofinanciación sea el 20 o el 30 es entre todos o sea que tenéis que desglosarlo entre todos antes había en tiempos muy remotos un porcentaje mínimo pero ahora eso ha desaparecido es cierto que al líder o al coordinador se le supone que va a tener una mayor contribución puesto que eso se le presupone mayor capacidad de técnica y mayor músculo financiero pero no es así y lo que ha dicho Isabel muy claro es que esa parte es decir en ningún momento van a preguntaros si ese dinero está disponible y bloqueado en algún tipo de cuenta Isabel ha dicho muy claro se desentienden solamente van es decir pero vosotros estáis presupuestando al 100% y se supone que lo tenéis en el caso de que no lo tuvierais el problema el problema sería vuestro pero no hay ningún documento que la fase de solicitud se os pida exclusivamente para demostrar esa capacidad que no tiene pero insisto eso está desglosado entre todos si sois 3-3 si sois 4-4 no solamente en la referencia al líder Vale muchísimas gracias Tenemos también a Ben ¿Quieres intervenir? Sí Buenas tardes Quería preguntar para países que no son miembros de la Unión Europea como Túnez en concreto ¿Pueden ser partners de primera categoría? ¿Pueden ser socios del proyecto o solo pueden ser de los niveles inferiores digamos? No igual no te has perdido esa parte pero hemos mostrado la lista de países participantes y Túneces quiero decir que no son solo los 27 Estados miembros sino que hace tiempo que firmó y ya participa sí Y Túnez tiene un punto nacional de contacto es que Túnez es participante completamente cuando han hecho el desglose habéis visto que hay líder coordinador socio país tercero que teóricamente creo que te preguntaba por ahí no es país tercero Túnez es participante de pleno derecho y tiene su punto nacional de contacto es decir que tenemos nuestro homólogo allí y en caso de que no sea ningún país participante entraría efectivamente al país tercero con unas condiciones y unos requerimientos que yo creo que ya se han puesto o se han explicado pero curiosamente tú preguntaba para un país que es participante o sea que ahí como que fuera Vale y ya si acaso vamos a dar paso a la última si sigue aquí Ainhoa último intento Sí, sigo aquí no sé qué tal ahora ¿Ahora sí? Ahora sí Mira os contaba que nuestro proyecto tiene que ver con cultura y ruralidad y democratización cultural en lo rural entonces tiene un papel muy importante los ayuntamientos entonces queríamos ver cómo hacer cómo los ayuntamientos así nosotros como entidad privada tendríamos que hacer un convenio con la entidad local del municipio y con ese convenio ya buscar los socios europeos que hagan a su vez sus convenios como con sus entidades locales ¿Me entienden? ¿Qué modelo de gestión público-privada podemos crear para podernos presentar? No tenéis que crear nada esto hay nada crear podéis ser socios si estáis constituidos legalmente y tenéis vuestro número de registro y vuestro pick number podéis ser socios o líderes eso lo tenéis que decir vosotros el ayuntamiento puede participar del consorcio y del partenario sin ningún problema es decir que como se ha dicho el perfil de los solicitantes es muy variado público-privado o sociedad anónima sociedad limitada profit-non-profit siempre que tengáis eso excepto al líder que se le presuponen esos dos años de existencia a los socios que queréis llegar a un convenio porque se hace más operativo si luego tenéis una figura legal que lo cubra y un nuevo registro que cubra esta fusión puede ser pero yo me parece una complejidad vosotros podéis participar perfectamente como entiendo que si es una asociación el ayuntamiento como ayuntamiento que tiene también su figura legal y ya está no hace falta vale en ese sentido el líder seríamos por ejemplo nosotros como entidad privada y luego otro socio sería el ayuntamiento ¿no? ¿puedes definir el rol como partner? si es una contribución menor puede ser una société por ejemplo pero no podría recibir parte de la asociación perdón aprovecho esta circunstancia y ya sabes que nosotros desde aquí ahora sí que tenemos que ir terminando desde aquí llevamos otro programa europeo que se llama CERF que es la Igualdad de Derechos y Valores que hacemos también jornadas informativas y ese programa da cobertura a los proyectos de los ayuntamientos precisamente y a temas de participación como has dicho y temas de ruralidad poco importa eso es una cuestión también de redactar el proyecto para que dé cabida o a cultura o a ciudadanía pero que tengas en cuenta que somos también la oficina de otro programa que eventualmente te pueda interesar yo creo que bueno creo que deberíamos terminar ya gracias y si no bueno si queréis que ha quedado algún tema todavía no esté muy claro por favor escribirnos y os responderemos incluso si es alguna para bueno pues muchas gracias efectivamente a todos por asistir yo creo que ha estado bueno ha sido una jornada completa donde como decíamos al principio intentábamos cubrir dos perfiles bastante diferentes gracias como siempre al caso práctico a Francisco que ha sido un poco el que nos ha puesto la foto fija de toda la teoría es crucial siempre la experiencia de un caso práctico ya sabéis que al final una vez que acabemos os enviamos una encuesta que nos interesa mucho que cumplimentéis pues ya sabéis que tenemos que hacer diseñar próximas próximas sesiones informativas os convocamos a la de la semana que viene lógicamente mira Francisco te invitamos a cenar mira que viene a nosotros no muy bien que la semana que viene tenemos la de Cultures Europe que habrá de plataformas y de live music que están todas en nuestra web todas en el epígrafe de eventos con la misma dinámica el programa el registro y posteriormente colgamos allí los vídeos y nada más reiterar las gracias a vos por la asistencia a Francisco particularmente a Nacho que nos hemos extendido un poco hoy con el tiempo pero creemos que merecía la pena y a vosotros para que rellenéis la estadística y os esperamos en la próxima jornada que es esto se va a ser la que viene chao chau 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 Gracias por ver el video